En primer lugar, me gustaría dar las gracias a los compañeros que están conmigo hoy, por orden que me aparece, Jorge González, ¿cómo estamos? Buenas tardes, muy bien. Carlos Yuc, encantado, Carlos, buenas. Buenas tardes. Ángel Del Amo, ¿cómo estamos, Ángel? Estupendo, muchas gracias por la invitación. A ti, Ángel, a ti. José Luis Latorre, José Luis. Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Hemos arreglado los problemillas técnicos, José Luis? Sí, sí, hemos empezado torcidos. Román Mestre, buenas, Román, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Y Benito Riu, Benito, encantado de tenerte, hombre. Muy buena, igualmente, gracias. Gracias a todos por venir. Y bueno, vamos a echar un ratito entretenido de charla. Antes de nada, me gustaría decir que lo más influyente, y es que una aseguradora todos los años elabora un listado de las personas en relación con la mediación de seguros más influyentes en las redes sociales, concretamente en Twitter. Y seis de los más influyentes, pues bueno, lo tenéis ahora mismo en pantalla y seguro que vamos a echar un ratito espectacular, espectacular. Así que bueno, no voy a hacer una introducción más larga, darle otra vez las gracias a los compañeros por haber venido, porque es un esfuerzo enorme estar una tarde de agosto con una cámara y un foco delante. Pero bueno, vamos a empezar, vamos a empezar. El primer tema que traemos es la digitalización en la contratación de seguros, la digitalización que ha sufrido en los últimos años la contratación de seguros. Y bueno, ¿a quién le toca? ¿A quién es el compañero que se lanza? Pues empiezo yo si queréis, ¿vale? Y bueno, evidentemente muchas gracias por la invitación, Miguel. Un placer compartir el panel con otros compañeros. Y el tema de empezar por la digitalización, la verdad es que es un tema que al menos yo que llevo en el sector poco más de 15 años, está ahí siempre presente, ¿no? En cualquier foro, en cualquier debate, cuando eran presenciales, ahora igual en tribunales de opinión, es como la eterna tarea pendiente, ¿no? Porque por mucho que se hablaba, pues seguía estando ahí en cualquier mesa de debate que se planteara. Y decía que parecía un tema pendiente, porque yo creo que después de la pandemia, que ha sido horrorosa, evidentemente, y tremenda a nivel sanitario, social y económico, también hay cosas buenas y hay que ver los lados positivos. Y yo creo que una de las lecciones que debemos aprender de esta pandemia, o que podemos aprender, es que yo creo que si se quiere, se puede. Es decir, lo digo porque la mediación, pero como cualquier otro, o muchos otros negocios, de un día para otro, en marzo de 2020, pues tuvieron que ir a casa. Desde el viernes cierras el despacho y el lunes estás teletrabajando. Y pese a que era una tarea pendiente, de repente todo el mundo estaba teletrabajando, todo el mundo había hecho los deberes, se había puesto el mono de trabajo, y en 24 horas no cerró ni una sola correduría que yo conozca, y todos dando el servicio, en este caso, desde sus casas. Yo creo que esa es una primera lección importante, en temas de digitalización sobre todo, porque siempre da pereza o hablas con la gente y te ves que es muy complicado, muy difícil. No, no, si se quiere, se puede. Otra lección es que no resistencia al cambio, es decir, eso está muy bien para los consultores y para las empresas de servicios, pero de nuevo, cuando no hay más remedio que ponerse en mono de trabajo y ponerse a trabajar, pues lo mismo, de un día para otro, estamos todos teletrabajando y estamos todos dando el servicio completamente digitalizados. Claro, esto nos plantea un escenario en el cual yo creo que ahora ya sí que estamos en un escenario donde de tarea pendiente hemos pasado a primer paso, aunque sea obligado, y que sí o sí estamos ya en esa etapa de la autopista a la digitalización, cada uno a su velocidad y cada uno en su carril, pero de donde ya no podemos salir porque quien se salga se va a quedar atrás. Y además, no solo es una cuestión de que ya has entrado, sino que el propio mercado, el consumidor, te está demandando que estés ahí, el consumidor más senior, pero sobre todo también todos los juniors, que sean los que estarán los clientes del futuro, esto se ha hecho bastante saciedad, y ya no solo esto, sino que incluso vemos una serie de competidores, el paraguas de la Sinsurtech, que creo que en el sector legal también tiene ese tipo de empresas con alma puramente tecnológica o 100% tecnológica y con una voluntad transformadora del modelo actual, y que hemos visto que en otros negocios, desde Netflix, Airbnb, desde Uber, desde Cabify, han transformado esos modelos y que aquí tienen esa misma voluntad, y que por lo tanto no hay más vuelta atrás de que incorporar esa tecnología en el día a día y avanzarlo. Y sobre si eso puede llegar a perjudicar la esencia o el valor de la mediación, yo no creo que realmente sea un problema, es decir, la cuestión es que la tecnología no deja de ser una herramienta, y como cualquier herramienta, desde la más sencilla de bricolaje hasta el blockchain o la inteligencia artificial, o lo que tengamos a mano, tendrá el uso que queramos darle, y como herramienta servirá a los fines que nosotros queramos. Entonces, si esa tecnología somos capaces de emplearla en aquello que da valor a nuestros negocios, aquello que le da sentido, aquello que el cliente quiere y necesita, pues evidentemente lo que va a hacer es reforzar el propio negocio y además hacerlo más cercano y más acorde a lo que en estos momentos quiere el consumidor y lo que se está moviendo en el mercado. Y para acabar, y en este caso, yo como persona que ha iniciado un proyecto a nivel tecnológico con mayor y menor fortuna, yo creo que el escenario ahora es absolutamente diferente. Poco a poco vemos que los cambios empiezan a consolidar. Creo que además esos miedos que tenía la inmediación, o que puede tener, digo, inmediación, pero cualquier otro negocio, se han de empezar a abandonar, que los cambios bien hechos son positivos, que además se pueden hacer, que los equipos, además, cuando se contamos, los compañeros están sobradamente preparados para hacerlo, que el cliente además también le gusta y lo quiere ver, y quiere ver ese movimiento, y que es el camino que hay y que, sin romper y sin ser desleales o infieles a nuestro sentido, es el camino por el que vamos. Y además, y así ya cedo la palabra a algún compañero que están aquí, que ya sonríen, es decir, me consta que algunos de ellos están haciendo sus pinitos en cosas muy interesantes, y además con los que tengo muchas ganas de hablar y comentarme, que lo cuenten en detalle, de esos proyectos de digitalización para la mediación. Bueno, si os parece bien, voy a contar un poquito mi visión, y es una visión que estoy trasladando, que intento trasladar a un proyecto en el que colaboro, junto, por ejemplo, aquí con Jorge, que es un proyecto de InsurTech, es un proyecto de InsurTech de corredores para corredores, pero no voy a hablar de eso, pero sí me parece interesante decirlo porque estoy apostando por la digitalización del despacho de correduría, pequeñito y mediano. Yo creo que cuando hablamos de digitalización no estamos hablando de programas informáticos, no estamos hablando de ordenadores, ni tampoco de escanear cosas y de hacer archivos documentales. Básicamente hoy en día estamos hablando de otra cosa que se llama datos. Y cuando hablamos de datos creo que se da un problema que ya se venía dando en el mundo offline y es simplemente que estamos ante un riesgo de conducta. Lo que pueda ocurrir no va a ser un problema, digamos, de que el dato esté mal, un correo electrónico malo o mal escrito, pues sí, genera una pequeña incidencia, pero no es una fuente de gran preocupación. El problema es qué se hace con ese correo electrónico, qué se hace con ese teléfono, qué se hace con unos datos de salud, con unos datos familiares, unos datos de ingresos, unos datos de cómo o por dónde y a qué horas se mueve una persona y a qué velocidad y con quién, ¿verdad?, dentro del vehículo. Es decir, estamos hablando de otra cosa, otra cosa muy diferente. Y como tal conducta, lo que tenemos que preocuparnos como mediadores es, por ejemplo, pues por la calidad de la información, la calidad de información que se le facilita al cliente antes de contratar y durante la contratación y durante el periodo en que permanece asegurado, incluso qué se va a hacer con sus datos después de que interrumpa ese contrato con una compañía de seguros. Tenemos que estar también atentos a cuáles son los límites de la autorización que estamos transfiriendo en nombre del cliente a una compañía de seguros, porque la compañía de seguros no está recibiendo esos datos para todo, para lo que le dé la gana. Lo que tenemos que hacer, como dice la ley, es que esa transmisión de datos, esa colecta de datos, esa gestión de datos y esa transmisión de datos, pues tiene que ser adecuada, tiene que ser oportuna, tiene que ser coherente con el objeto del contrato que le estamos ofreciendo. Y eso también vale para lo que va a ser el uso de los datos por nuestra parte como mediadores. No recibimos esos datos para cualquier cosa y eso tenemos que ser conscientes. Tenemos que ser conscientes también de las vulnerabilidades a las que exponemos al cliente si se hace un mal uso o si estamos nosotros más preocupados por vender de una compañía de seguros que corremos el riesgo de que haga un uso inadecuado, que no de eliminarla de nuestro porfolio simplemente porque es excesivamente agresiva. Y también tenemos que pensar y saber que todos esos datos que vamos a manejar y que vamos a gestionar y que vamos a compartir con asegurador o aseguradores, pues van a ser trazables. Es decir, no es un acto que tenga una vida corta, sino que puede tener un impacto sobre la vida futura del cliente durante muchísimo tiempo, tal vez incluso para toda su vida, dependiendo del tipo de asegurador y dependiendo del tipo de seguro. Entonces, eso conlleva, como siempre, pues una gran responsabilidad. Y lo que yo creo es que eso se tiene que gestionar con un paraguas importantísimo de ética. Y ese es el gran elemento que encuentro a faltar en muchísimos emprendimientos, llámense Insurtex, llámense compañías de seguros, llámense sistemas de acuerdo entre mediadores y compañías, llámense acuerdos con asociaciones, llámense lo que se quiera. Entonces, encuentra a faltar un modelo ético. Hay una serie de cartas éticas o de compromisos de conducta por parte de algunos elementos del sector, pero si uno lo analiza y si uno además lo contrasta con lo que es el día a día, se da cuenta de que aquello es un paripé. Es cartón-piedra, es un decorado, para luego por detrás hacer lo que me da la gana. Entonces, realmente, a mí incluso el paripé me parece especialmente ofensivo por el papel de engaño que tiene, de falsa. Y dicho esto, creo que el corredor tiene un asunto pendiente, un asunto pendiente importante que es cómo conseguir que su despacho deje de consumir enormes cantidades de tiempo en procesos que no aportan valor y pase a generar o a gestionar su negocio, pues enfocado al valor. Eso que hablábamos o que hablamos en muchos foros y que sobre todo oímos decir de poner al cliente en el centro, pues que efectivamente sea así y que efectivamente el cliente esté ganando en esa relación por el valor añadido que recibe, el valor añadido con el corredor. También diré que me parece estúpido, ya que hablamos de digitalización en la contratación de seguros, me parece estúpido suponer que hay alguna inteligencia detrás de mensajes como contrate con un clic. Simplemente porque el contratar con un clic no puede conducir a ningún tipo de personalización, no puede conducir a ningún tipo de aseguramiento de la comprensión de lo que se está haciendo y simplemente lo que facilita es una contratación rápida y por tanto impulsiva y por tanto ausente por lo general de inteligencia. Y yo lo que recomendaría es que en estos tiempos del cada vez más rápido, cada vez más rápido se reflexione especialmente cuando nos están haciendo propuestas de velocidad. Lo digo porque lo que nos están haciendo es ayudar a que nuestra compra, nuestra decisión no sea reflexiva, no nos están facilitando la vida, nos están metiendo en la boca del lopo más rápido. También otra consecuencia de la digitalización es que los errores humanos, los errores por ejemplo humanos que se trasladan a un algoritmo, pues en lugar de afectar a una, a diez, a quince personas afectarán masivamente a la gente. Entonces eso también tenemos que tenerlo previsto y tenemos que comprender cuál puede ser el impacto que eso cause. Pero básicamente mi consejo sería digitalización sí, pero sin ética no me bola. Pues me han gustado mucho las dos primeras intervenciones y recalcando, poniendo el acento, lo imparable de la digitalización y que eso es un acompañamiento al cliente como mediadores y bueno, también poner el foco sobre la protección de datos y que no sea solamente papel mojado. Me han encantado esas dos primeras apreciaciones muy importantes, muy importantes y que hay que tener en cuenta. Y no sé si los compañeros quieren también decir algo más sobre la digitalización o una experiencia de ello. O poco hay que añadir, ¿no? Poco hay que añadir a lo que han dicho. A mí me parece muy interesante un apunte que ha dicho Carlos y que se tiene muchas veces en poca consideración y es la utilización de los datos. Es decir, la recogida de datos para la contratación de un seguro no significa que haya libertad con esos datos para hacer lo que nos dé la gana. Entonces, muchas veces te encuentras con la sorpresa de que empiezas a recibir correos electrónicos de la aseguradora con la cual se ha hecho un seguro hogar ofreciéndote cosas que dices Oiga, yo a usted no le he autorizado. Yo tan solo he contratado a través de un corredor la contratación de un seguro del coche. ¿Y usted por qué me está machacando a enviarme correos electrónicos para que contrate un seguro de vida ofreciéndome cosas que no tengo ningún tipo de interés? Es un tema que requiere una regulación. O sea, la utilización de los datos de una forma tan indiscriminada como está actualmente utilizándolo en general, ya no solo el sector asegurador, en general, todo el mundo, me parece que tiene que regularse. O sea, tú vas a cualquier sitio o cualquier tienda a comprar y te ofrecen la tarjeta cliente y va a tener usted un descuento de un 10, un 15, un 20%. Lo que te están pidiendo es ese dato, ese correo electrónico tuyo, ese teléfono, para poder acceder a ti y todos estos datos. Y los entregamos con una alegría y una facilidad. Tenga usted mi correo electrónico, envíame usted toda la porquería que quiera. Yo no lo acabo de entender. Hay una cosa que tengo que comentar respecto a lo que dices, José Luis, y es que el corredor viene obligado por ley a analizar los riesgos de su cliente a riesgo, a riesgo. Además, a mí me gusta más pensar en riesgos que en seguros. El seguro es la consecuencia de cubrir el riesgo del cliente. Entonces, ¿por qué narices una compañía de seguros me tiene que decir a mí que cuando le doy el dato del cliente para un seguro de coche, el ejemplo que tú ponías, ¿cómo le puedo estar autorizando yo a esa compañía a utilizar ese dato para otra cosa? Cuando realmente yo tengo que analizar, por ejemplo, para su hogar, ¿qué compañías son aquellas y qué productos de aquellas compañías que yo estime son más adecuadas para cubrir sus riesgos? ¿Puede que sí aquella aseguradora esté en ese panel de sugerencias? Y puede ser que no, porque su producto de hogar no coincide con las necesidades del cliente o porque la experiencia con el seguro de hogar es mala. Absolutamente de acuerdo. Entonces, la aseguradora solamente debe poder utilizar esos datos para ese único y exclusivo seguro que yo le he pasado. Nada más. Yo pienso que respecto a la digitalización, hay una parte de interés en la digitalización para lo que decía Carlos antes, ¿no? Contratar en un solo clic, es decir, te vendo, vender y vender y creo que los mediadores, lo que tenemos que emplear, la herramienta de la digitalización que nombraba Román, es para perfectamente cubrir mejor a nuestros clientes, ¿no? El utilizar esa herramienta para darles mejor servicio y poner lo que todos nosotros, además, como nos conocemos hace tiempo, sabemos que el seguro nunca ha sido un producto de valor. Pues seguimos perdiendo esa batalla porque no sabemos introducir el valor del seguro en este momento de la digitalización, que también podríamos servirnos de esas herramientas para asignarle el valor, para que lo percibiera en nuestros clientes finales. Entonces, yo es lo que opino respecto a este momento de digitalización que también nombraba Román de, bueno, que está ahí, desde hace mucho tiempo está ahí, pero realmente no tiene pasos concretos ni líneas concretas. A mí me gustaría, si me permitís, hablando del dato, y como único agente en la sala, el problema y de riesgos, que decía Carlos, un riesgo que tenemos es que el agente de seguros, y estamos hablando de 76.000 autorizados, no son responsables de los datos que pasan por sus manos. Y esto es un riesgo, porque hay agentes de todo tipo, hay gente que pueden ser más prudentes con los datos y transferirlos automáticamente y no hacer nada más, o otros agentes que puedan hacer cosas. Y ese es un riesgo que no se está analizando y que para los agentes de seguros es muy importante, porque igual que se la juegan los corredores con el dato, con el tratamiento del dato en los próximos años, los agentes igual. Y si dependemos de lo que hagan las compañías, vamos apañados. En el 2018, Ángel, aquí un servidor estaba en el Congreso de los Diputados hablando con los responsables de las mesas de economía de los diferentes partidos y diciéndole que los agentes de seguros debían ser responsables del tratamiento de los datos. Entre otras muchas cosas porque es una vergüenza que empresarios estéis cautivos de las compañías de seguros y en segundo lugar porque automáticamente eso daría un giro para muchos corredores que son corredores pero se comportan como agentes. Realmente son corredores simplemente porque quieren ser titulares de, perdón, responsables del tratamiento y por tanto tener la titularidad de esos datos y no se hacen agentes por miedo precisamente a lo que tú estás diciendo, a la actitud de las compañías de seguros. Cosa que es terrible porque al final acaban prostituyendo, por decirlo de alguna forma, el canal corredor. El canal corredor sabes que no es percibido por el cliente como lo que debería ser, como una fuente independiente de contratación de seguros y de asesoramiento y ese es uno de los problemas que tenemos. Pero te digo que yo estaba en el Congreso de los Diputados intentando resolver ese tema. Sí, sí, lo sé, no sé, soy consciente. Y tú sabes perfectamente que quien no quiere ni oír hablar de eso es UNESPA, la Asociación de Aseguradores. Sí, 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 y sin embargo a mí me sorprendió mucho en el último Madrid Seguro un director general de una de las compañías más importantes lo dijo y lo puso sobre la mesa y puso su opinión diciendo que el mediador tiene que ser el propietario de los datos e incluyó a los agentes, claramente, o sea, de manera transativa, o sea, claramente. O sea, estoy seguro que en el seno de UNESPA hay diferentes criterios, pero desde luego por ahora manda el de que los agentes estén callados. ¿Y habéis notado algún cambio? Porque, bueno, de protección de datos hubo un reglamento de la Unión Europea que después también una nueva ley. ¿Habéis notado algún cambio con esa normativa? ¿O ha sido todo formal de cara a la galería, pero se sigue haciendo con antaño y ya está? ¿Habéis notado algún cambio? ¿O ha sido papel mojado esa normativa en la mediación? Más papeles, más papeles. Pero, ¿cambio real efectivo de atender al consentimiento del cliente, del asegurado, a la hora de obtener sus datos y demás? ¿Habéis un cambio real o ha sido un cambio de cara a la galería con la Unión Europea? Ha habido hasta compañías de seguros que han aprovechado eso para cambiar las cartas de condiciones de los corredores a peor. Entonces, lo que han hecho ha sido prácticamente intentar agencializar, al menos en esos aspectos. ¿Tú piensa que para las compañías de seguros, alguien que es independiente no tiene... A ver, lo toleran y lo integran porque es un comercializador importante, es un canal importante, pero preferirían tenerlo con la bota sobre el cuello. Entonces, esas cartas de condiciones pues integran cláusulas. Por ejemplo, hay una de una compañía de seguros muy grande que me he negado a firmarla. No la he firmado. Simplemente porque eso es... Vamos, yo no puedo ser independiente y firmar eso. No puedo. ¿Me vais a permitir un comentario? Aunque estáis hablando permanentemente, y no sé, de verdad que yo no pretendo ser defensor de nadie, pero habláis en general y decís las compañías aseguradoras. Ahí tengo que contradeciros a todos. Hay compañías aseguradoras y compañías aseguradoras. Porque hay compañías aseguradoras que solo trabajan con corredores especializados y que el tratamiento es totalmente diferente. Quiero decir, yo creo que habría que distinguir no tanto en compañías aseguradoras como compañías generalistas y compañías especializadas. Porque las compañías especializadas, su acceso a los clientes pasa fundamentalmente más de un 90% por el corredor, con lo cual el trato es totalmente diferente. Son igual de compañías y pertenecen a un SPA muchas. Es decir, no se puede generalizar. Las que da la casualidad, y a la que empezamos a analizar un poquito, podríamos ver ese dato, de que las que más nos estamos quejando, entre comillas, son las que tienen una red, entre comillas, propia. Y cuando hablo de red propia, hablo de red agencial mucho más potente. Quiero decir, tienen un acceso mucho más elevado al potencial del cliente. Con lo cual, a ellos, la política del corredor, pese a que se llene de la boca diciendo que ellos están al lado del corredor, etc., etc., es muy relativa. Yo he llegado a recibir, bueno, clientes de mi despacho, de alguna compañía generalista de las que describe José Luis, pues han llegado a recibir correos de, oye, tú tienes el seguro con nosotros, de la compañía, llevas tantos años con nosotros, ¿qué tal te interesaría ser agente? Y esto se lo han enviado a clientes míos. Y entonces, es una cosa muy curiosa. O, por ejemplo, pues tener empresas que tienen un cierto volumen de cartera y recibir una visita del comercial de la compañía diciendo, oye, y si te abriera una clave, la comisión la cobrarías tú. Entonces, en algún caso, además, les ha funcionado. Entonces, la actitud de algunas aseguradoras, no todas, gracias a Dios, pues es para ponerla bajo la luz de la crítica. Algunas otras, por el contrario, como bien dice José Luis, pues tienen un comportamiento exquisito y un respeto absoluto. Incluso las comunicaciones, no le llega jamás una comunicación a un asegurado que no sea a través de su corredor. Entonces, es, en este sentido, hay que decir como que hay dos mundos. Especialmente las que tienen un origen anglosajón, son especialmente cuidadosas y especialmente respetuosas con el papel del corredor. Eso tengo que decirlo. Carlos, y si me permites, y poniendo a mí en un poquito el mea culpa, ¿no? Y decía José Luis antes, hay compañías y hay compañías. Yo que lo veo un poquito desde afuera, porque mediador como tal, no he sido en mi vida, sabéis que estuve en el colegio Barcelona durante mucho tiempo y entré en el sector y entonces me he quedado enamorado de la profesión. Pero también es cierto que hay mediadores y mediadores y de la misma forma que esas compañías que tú ahora comentabas, pues hacían ciertas prácticas, vamos a llamarle poco éticas, como hiciste al principio, Ese paraguas que tanto nos debería, donde deberíamos estar todos debajo. Seguramente es porque hay mediadores que juegan ese juego. Es decir, a juegos poco éticos donde les da igual, de donde cambian y donde de alguna manera se prestan a estos tejemanejes y aquí no distingo entre agentes y corredores, porque como por desgracia en todas las familias pues hay ovejas negras. Yo lo he dicho antes, yo soy optimista por naturaleza y me gusta siempre ver el vaso medio lleno y si es de cerveza mucho mejor. Yo diría pues que a veces aunque siempre sea uno el que lo está haciendo, pues hacer ese primer paso y que hay veces que te puedes encontrar y alguna vez he hablado con alguna compañía pues me lo ha confesado o me lo ha comentado y dice bueno, es que nos gustaría hacer más cosas pero vemos que realmente no reaccionan o no se mueven al mismo nivel o a la misma velocidad que nos gustaría y nunca sabes qué es antes, si el huevo es la gallina o cuál es el verdadero problema. Yo creo que ahora que como decíamos al principio que se ha hecho ese primer paso y que vamos viendo y que además se mueve y que hay movimientos muy interesantes, muy chulos, por lo mejor vale la pena tener ese poquito de confianza y depositar un poquito de fe en que el mercado puede funcionar y que se puede autorregular expulsando a los que de alguna manera hacen mala praxis y perjudican a todo el sector e intentar premiar a las compañías que de alguna manera trabajan bien y mediadores que al mismo tiempo empiezan a ver que más que un mal necesario que alguna vez lo he oído con un foro en la mediación es un mal necesario al contrario, es un partner de primer nivel y necesario pero en el buen sentido de la palabra porque si no no habría esa proximidad hacia el cliente final esa cercanía y ese valor que le puede aportar en muchísimos de los casos pero que a veces que realmente no pasa. Pues empezamos fuerte, empezamos fuerte. muchas gracias por las opiniones tan sinceras que habéis dado y ahí quedan, ahí quedan para quien las quiera ver y nosotros también yo me encargaré de ello de que tenga la máxima difusión. Y bueno, otro aspecto también importante son las redes sociales, con esto de internet las redes sociales ya tienen un carácter imparable y casi podríamos decir que necesario así que bueno, los próximos compañeros que nos hablen de redes sociales en el día a día y en los negocios. Y es... Si os parece, yo digo mi opinión con respecto a las redes sociales. En primer lugar, creo que se está dando un valor que en el negocio de la mediación no se está reflejando, ¿no? De hecho, la normalidad es que la mayoría de los negocios no viven de los clientes que consiguen a través de redes sociales ni de internet. Se puede decir que el que viva es el caso a estudiar, ¿no? porque la mayoría no lo hacen. Luego, también hay que tener una cosa en cuenta. La calidad del negocio que te llega a través de redes sociales y de internet deja mucho que desear. Al final, hay una serie de clientes que son los que están más acostumbrados a pedir ayuda o a pedir proyectos y si te pones a analizarlo, la calidad del negocio que te llega no es buena. Con lo cual, oye, si hablamos de qué viabilidad tiene mi negocio en el tiempo y si sería necesario la, bueno, un proyecto serio en redes sociales, pues, yo te diría que a corto plazo no lo tengo claro. Porque, además, yo pongo siempre un ejemplo que creo que es bastante gráfico, ¿no? Los grandes cambios en la humanidad han venido de catástrofes, ¿no? O del dolor. La mayoría de negocios de mediación estamos pidiendo. Hay dinero en la caja, con lo cual, tú, oye, que sí, que hay que invertir en imagen, que hay que invertir en internet, pero tú llegas y los números más o menos van saliendo. Porque, para mí, la verdadera revolución digital actual está en el cambio conductual del cliente. el cliente ya no quiere ir a tu oficina ni quiere que tú vayas a verlo a él. Por lo menos esa es la apreciación que yo tengo. Pero sí te quiere tener en el otro lado del WhatsApp, que esa es la verdadera revolución, y en el otro lado del teléfono. Y, además, creo que, pese a los esfuerzos de las compañías de líneas directas y a las grandes inversiones que hay en publicidad, como el seguro es algo complejo, y no es fácil elegir. Ha habido un paso atrás y la gente está acudiendo de nuevo a los mediadores. Es más, incluso yo me pasa el caso del análisis objetivo, que si hay alguien que está fuera del sector que está viendo este vídeo, no es más que una obligación que puso el gobierno de que a cada cliente había que darle tres ofertas. no quiere el cliente eso. El cliente no me mande tres, dime cuál cojo, que para eso te llamo. O sea, además, España está teniendo un comportamiento radicalmente distinto a lo que pasa en países anglosajones, que el cliente está muy maduro, toma decisiones por sí solo y lo hace. el español sigue queriendo ayuda y sigue necesitando la opinión de los demás para decidirse. Yo hace poco he estado unos días fuera y estaba buscando un restaurante en el Triepad Bison. Pues no es fácil, ¿eh? Empiezas a ver y hay muchas opiniones. Oye, ¿cuál cojo? Este habla bien, este habla mal. Pues imagínate cuando empiezas a ver noticias o opiniones sobre compañías de seguros o pólizas, cuando la imagen del sector es realmente mejorable, ¿no? Porque la expectativa que tiene el cliente del seguro es mucho más alta de la que realmente luego es, porque, sobre todo, por el desconocimiento. Con lo cual, si hablamos de redes sociales, en nuestro caso, a nosotros nos ha ayudado mucho a nivel profesional. De hecho, casi todos los que estamos aquí nos conocemos a través de, bueno, de unos proyectos que se iniciaron, en el cual nos quejábamos, quedábamos y yo creo que nos tenemos bastante cariño de estos tiempos, ¿no? A nivel de crecimiento de negocios, si yo tuviera que decir una red social en la cual invertir, creo que sin duda sería Facebook. Es la, en la, que creo que la gente bueno, pues puede dar más respuesta porque a través nuestra Instagram, que también está teniendo un crecimiento enorme, oye, es muy difícil transmitir a través de imágenes alguna necesidad para que, bueno, piensen en ti, ¿no? y luego también estamos viendo que la que más crecimiento sigue teniendo es YouTube, pero claro, hacer algo realmente de calidad y que sea diferente en YouTube no es fácil. Bueno, y tú lo puedes decir mejor que nadie, Miguel, porque estás haciendo un esfuerzo para posicionarte ahí. Con lo cual, bueno, no sé si os he podido transmitir lo que quiero decir, pero hoy por hoy no veo absolutamente esencial el posicionamiento en redes sociales para el mantenimiento del negocio aunque, oye, está algo barato y si te lo pones como una estrategia pues tampoco está de más, ¿no? Pues muy interesante, yo añadiría mucho pero vamos a escuchar nuestro segundo ponente en redes sociales. José Luis. Ahí que voy. A ver, solo solo una apreciación inicial antes de entrar en el tema de las redes sociales y ya que antes para compensar un poco aunque antes hemos dado un poco de caña a las aseguradoras ahora voy a dar un poco de caña a la mediación. Pues un mediador no ejerciente porque me dedico a otro tipo de actividad y confundir el análisis objetivo con hacer tres presupuestos para mí alguien no ha entendido muy bien la ley o que estoy hablando en general toda la mediación está haciendo lo mismo bueno, no toda la mediación miento la gran mayoría de la mediación está haciendo exactamente esto el análisis objetivo es analizar las necesidades del cliente lo que hablaba Carlos Luke del riesgo para ofrecer la mejor opción al cliente eso trasladado a seguro masa no quiere decir hacer tres ofertas sino que yo dentro de toda la mi oferta aseguradora que yo tengo con todas las aseguradoras analizaré el producto previamente que haya hogar coche lo que sea y a partir de ese momento diré señores este es mi seguro del coche mi seguro del hogar mi seguro el que yo voy a vender porque es realmente el mejor que desde mi punto de vista como profesional entiendo que te voy a ofertar y la gran mayoría de la mediación lo que está haciendo es hacer tres ofertas eso no es hacer un análisis objetivo eso es ponerse en un tarificador y lanzar tres papeles el cliente como muy bien reivindica el cliente dice yo no quiero esto yo quiero que usted como corredor me aconseje cuál es mi seguro mi mejor seguro y este es el trabajo de un profesional lo demás es lanzar papeles al aire y lo digo en general no porque Benito haya comentado el tema o no sino porque yo creo que esto es un tema que estoy reivindicando desde hace mucho tiempo y que la mediación lo acabo de entender lo que quiere decir o lo que el legislador quería decir con el análisis objetivo cuando habló de este punto para los corredores porque el agente está claro que no puede hacer un análisis objetivo esa es la gran diferencia entre un agente y un corredor el agente forma parte de la red de ventas y vende el producto de la aseguradora el corredor es el que debe analizar la oferta que tiene en su cajón y ofrecer la mejor que tiene en su cajón que será diferente que la de otro corredor a ese cliente y eso era un tema que quería comentar porque dicen que las cosas que quedan dentro se no producen no tengo ganas de que me pase a mí entonces hablando de temas de redes sociales absolutamente de acuerdo con Benito en ese sentido las redes sociales no son ni necesarias ni obligatorias lo primero que tienes que hacer en esta vida es saber qué es lo que quiero hacer a quién me voy a querer dirigir evidentemente si yo tengo que mi potencial de cliente es que voy a vender seguros de decesos a gente que tenga 80 años evidentemente no lo metas en redes sociales no vas a conseguir nada es decir no hay nadie que esté en redes sociales 80 años que está a punto de fallecer y que quiera mirar qué seguro se va a comprar ni yo por la mañana a las 9 de la mañana me levanto de casa me levanto y digo hoy quiero irme a comprar un seguro del hogar me pide el cuerpo comprarme un seguro del hogar por Twitter nadie hace una cosa de estas no tendría ningún sentido desde mi punto de vista lo primero que tienes que analizar es a quién me quiero dirigir cuál es mi público cliente el objetivo gente joven actualmente cualquier chaval de 15 16 años 17 20 está en redes sociales y está permanente mirando la gente de las redes sociales entonces quiero como hacen algunos mediadores y aseguradoras ser tan tan torpes poniendo solamente publicidad diciendo venga aquí cómpreme a mí y soy más barato esto funciona desde mi punto de vista no qué es lo que funciona aportar contenido que la persona que está ahí al otro lado leyendo tenga un interés y diga uy este señor que está hablándome desde una red social desde su casa lo que está diciendo resulta interesante y que entre te vea lea tus contenidos y pases a ser un referente de él para otras cosas cuando él necesite tenga una necesidad de contratar yo me dirijo y mi público objetivo son mediadores de seguros profesionales titulados pues a mí muchos mediadores me han conocido por redes sociales ¿por qué? porque yo aporto qué es lo que estoy dedicándome y a qué a un señor que esté en cuenca en un pueblo por decir cuenca en un pueblo alejado yo desde Barcelona no voy a acceder a él las redes sociales me da la posibilidad de que ese señor sepa lo que me estoy dedicando qué es lo que estoy haciendo exactamente igual que un mediador puede hacer a un señor que esté en cualquier sitio pero evidentemente si yo lo que me voy a dedicar es a vender seguros de explotaciones ganaderas en un sitio aislado donde no tengo acceso a internet o no tengo una buena red de comunicación etcétera tener redes sociales puede resultar hasta absurdo porque al final ahí funcionaba mucho más el sistema tradicional del boca a oreja diciendo yo soy esto y me dedico a esto y que un ganadero le ofrezca a otro ganadero diciendo este señor es muy bueno entonces las redes sociales ahí no tienen mucho sentido para mí lo fundamental en este tipo de temas de las redes sociales es saber a qué me quiero dirigir pero como en cualquier tipo de negocio y cualquier tipo de actividad dónde quiero ir qué es dónde quiero llegar y a partir de ahí utilizo la red social como antes podría utilizar el enviar correspondencia por carta ofreciéndome mis servicios es una forma más de acceder a un cliente pero con una gran ventaja y es la inmediatez y la intercomunicación es decir el que tú estás aportando por redes sociales en ese mismo momento te puede estar contestando alguien diciendo oiga pues yo estoy interesado en lo que usted me está contando y de la otra forma no existe con lo cual para mí es una gran solución en cuanto a redes sociales ¿cuáles son las que funcionan mejor? pues evidentemente va a depender mucho de a quién nos vamos a dirigir estoy de acuerdo con Benito que Facebook es digamos que para un tipo de perfil de cliente puede ser muy interesante porque accedes directamente a él pero las redes sociales al igual que la sociedad está evolucionando al principio teníamos Facebook y poco más empezaron a salir Twitter empezaron a LinkedIn empezaron a salir otras redes sociales Instagram TikTok ¿qué va a deparar el futuro? no tenemos ni idea qué es lo que nos va a llegar a futuro pero dependiendo de qué tipo de cliente yo me dirija pues seguro que voy a encontrar más eco en un tipo de red social que en otro si yo me dedico a vender seguros de energías renovables pues por Facebook me va a costar mucho que me acceda a un señor que está generando por energías renovables que yo me dedico a hacer este tipo de seguros será quizá más fácil por Twitter o por LinkedIn acceder a este tipo de cliente o aportando conocimiento a través de otras redes como podría ser Instagram o cualquier otra no lo sé pero lo fundamental es saber a dónde me quiero dirigir a base de quién si quiero vender seguros masas seguros de particulares etcétera etcétera pues evidentemente la líder en este momento puede ser Facebook o Instagram evidentemente es donde está todo el mundo todo el mundo está allí ¿por qué? porque son redes sociales de cotilleo voy a ver qué hace este y cómo lo hace entonces ahí está todo el mundo ¿de acuerdo? perdón si me permitís ¿has terminado José Luis? no, no pues sí por supuesto por alusiones José Luis y me explico has dicho que los agentes de seguros no podemos disculpa es que no he puesto paréntesis de Ángel de Largo no, no déjate no, no pero sí es una apreciación que quiero hacer porque es generalizado no, no que decías que el agente de seguros no puede hacer un análisis objetivo no de no tiene obligación de hacerlo que es diferente porque de hecho se hace o sea y no solo quienes tenemos más de un contrato de agencia porque tenemos la posibilidad en muchas compañías o en varias o en dos o en tres o en diez de poder mirarlo sino incluso la gente que solo trabaja para una hoy por hoy las compañías generalistas tienen un no tienen un producto hogar tienen un producto hogar con 17 modalidades donde puedes meter y sacar de todo entonces hay que hacer un pequeño análisis de riesgos y puedes ajustar en cierta forma a ver no demasiado pero sí que puedes hacer muchos ajustes y lo que no tiene la gente es la obligación de hacer ese análisis pero realmente hay quien la hace y de los 70.000 agentes pues estoy seguro que por lo menos 10 o 15 la hacen este incluye a ti seguro no no te garantizo que que todas las pólizas que se hacen aquí se hace este pequeño análisis objetivo de qué es lo que más le puede cuadrar pero tú eres perdona discúlpame Ángel pero es que tú eres un agente con alma de corredor ya estamos con eso bueno déjalo en que es un agente profesional como otros como otros muchos solo no es un comisionista y ya está yo siempre se lo digo Ángel que está está equivocado pero no me cree no no me pero quería quería contar un par de cosillas una de ellas es que el análisis objetivo no existe porque lo que hacemos es análisis objetivo es decir yo lo que tengo que hacer es ponerme en la piel de ese cliente concreto y decir qué harías tú con tu percepción de riesgo con tus necesidades sabiendo lo que yo sé y entonces pues ayudarle a encontrar su solución y entonces tengo a dos clientes delante y este va a tener una solución y este la otra y me equivoco con uno o con otro probablemente no porque lo que estoy haciendo es intentar pensar cómo pensarían ellos o cómo piensan ellos y de qué forma necesitan cubrir sus riesgos y eso por eso digo yo que el análisis objetivo no existe ni debería existir debería existir esa subjetivización puesta al servicio del cliente ¿verdad? Segunda segunda cuestión que quería contar Benito lo siento pero yo hace desde el 2006 vendo seguros a distancia en internet seguros complejos de responsabilidades civiles profesionales de tecnología y de cosas bastante jodidas yo tengo tengo clientes que son que hacen cosas muy 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 raras y me han encontrado a través de internet no es una venta de baja calidad porque tengo primas de seis cifras y que además llevaban alguno de ellos llevaba año y medio buscando soluciones offline y no las encontraba y además incluso diría que bueno diría no diré que entre megabroqueres ¿verdad? pero encontraban gestores de cuentas no encontraban directores técnicos y la cosa pues no les salía bien por tanto en internet puede haber efectivamente una venta masiva de producto de baja calidad o de o de consumo un commodity desde luego y puede haber otro tipo de comercialización distinta y ahí es precisamente donde quería llegar y es que por ejemplo yo no vendo seguros ¿vale? no es el producto que tengo en mi estantería yo vendo en mi empresa y vendo el asesoramiento que nosotros damos entonces el producto no es el seguro que es lo que viene al final de todo el proceso el producto en mi caso igual como en Miguel cuando es abogado el producto es él es su consejo es su capacidad para analizar lo que le están diciendo para hacer las preguntas adecuadas y llegar a la conclusión de que lo que tú necesitas es esto existe vamos a buscarlo no existe vamos a ver si alguien nos lo hace para ti y ese ese es nuestro papel como corredores y eso por ejemplo sí que nos distingue bastante por ejemplo de un de un agente o por ejemplo lo que antes decía José Luis de que hay muchísimas aseguradoras especialistas pues que no operan con agentes es un filtro de negocio que tienen entonces para mí el valor importante lo que me permite la red social vender no es seguro de hogar a tantos euros y además odio eso odio las figuras de nuestro sector que se dedican todo el día a vender a vender a vender producto 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 lo que yo entiendo es que las redes sociales para nosotros y nosotros todos los que estamos en este grupo menos tú Miguel lo siento mucho estamos aquí porque hemos salido en un panel de influencers del seguro nuestra función consiste en eso en influir en contar cosas que el resto de la gente no cuenta y esto es lo que nos hace un poco diferentes ¿verdad? y creo que eso puesto en valor es decir lo que hace es que al final dentro de una masa relativamente uniforme hace que haya algo que sobresale ahí y entonces alguien que está buscando algo que sobresale lo puede identificar ¿vale? es aquello del violinista experto que toca en mitad de Siberia nadie se entera ¿vale? entonces te tienen que ver te tienen que te tienen que poder pulsar incluso ha habido gente que me ha dicho es que llevo años siguiéndote y al final me he convencido de que tenías que asegurarme tú ¿vale? perdona un cliente y espero que sí pero ahora no puedo estar con él entonces la cuestión la cuestión es esa ¿qué es lo que queremos vender? ¿queremos vender producto? no lo vamos a vender a través de Twitter ¿queremos vender reputación? ¿queremos vender lo que lo que Malcolm Gladwell llama un maven este sabe de lo que está hablando o este perfil de persona que es capaz de enfocar esto de esta forma me interesa a mí y creo que eso es precisamente lo que en esta profesión o en otra ¿vale? que estemos trabajando con intangibles vender coches es muy fácil la gente sabe cuál es el modelo y solamente se trata de ponerse de acuerdo en el color de la tapicería y del chasis ¿no? pero en seguros es otra cosa otra cosa muy distinta ¿vale? y nos la pueden meter doblada especialmente si utilizan a un conocido locutor televisivo o algo o algo así que nos despiste como lo del mago mientras miras esta mano no ves lo que hace esta otra entonces el mensaje honesto es ¿qué es lo que estamos vendiendo? y yo creo que el mensaje honesto es las redes sociales sí sirven para vender pero no sirven para vender el producto de seguro sirven para vender lo que son las propias capacidades la conducta que uno tiene el saber que uno tiene sobre una determinada área del seguro y a partir de ahí pues el que el que te identifica como eso pues ya sabe de qué vas y en este sentido sí creo que vendemos y sí creo que las redes venden solo decir una cosa en relación a lo que estás comentando y es que solo como en este momento no sirve para vender producto no sabemos si en el futuro esto acabará siendo así es decir actualmente para mí lo que decías es aportar conocimiento aportar información no vender producto actualmente no se puede vender producto no sabemos las próximas generaciones cómo van a actuar si al final las redes sociales pasan a ser la única canal de interlocución pues no podía ser descartable es decir si nosotros avanzamos 10 años o retrocedemos estos 10 años atrás las redes sociales prácticamente ni existían con lo cual qué va a pasar en el futuro nadie lo sabe llevamos diciendo si no sabemos si en el futuro seremos capaces de vender en redes sociales 10 años yo creo que las redes sociales están maduras ya lo suficiente como para que tuviéramos claro si hay posibilidad o no hay posibilidad de vender en redes lo que decía como decía Carlos yo lo digo muchas veces lo que vender producto pues el producto no el seguro como producto sí que puedes vender como producto lo que yo digo muchas veces el cerebro estoy vendiendo mi conocimiento mi expertise mi know-how eso es lo que estoy vendiéndote y ponerlo al servicio de lo que tú necesites en ese momento el tipo de seguro que necesites ese es el producto que sí que como dice Carlos que se puede vender o que te puede posicionar yo me gustaría decir hay un matiz muy importante de lo que estaba diciendo Carlos y además yo también empecé antes diciendo que hay algunas que se pueden contar que sí han funcionado pero hay un matiz muy importante en lo que estáis hablando del producto que contradice lo que estamos diciendo si tú tienes un producto diferenciador muy bueno fuera de mercado y lo sabes comunicar sí se vende ese producto yo conozco corredurías que bueno imaginaros que ahora negocias un producto para asegurar VTC a 300 euros si lo comunicas lo vendes claro porque el producto el mercado demanda ese producto o corredurías que tienen productos de autocaravana muy bien diseñados con precios buenos o de vehículos históricos pero si tú tienes este producto o como Carlos que se preocupó de buscar productos que bueno que solucionaba un problema que nadie cubría ahí sí estoy de acuerdo tanto redes sociales como internet porque el mismo producto si lo comunicas se vende por sí mismo ahora si nos dedicamos a querer vender lo mismo que todo el mundo ahí es donde funciona el debate es muy interesante y yo creo que para abordarlo en plenitud porque yo más o menos estoy viendo por dónde va y sé dónde estáis cada uno pero yo creo que hay que dar un paso más no quedarnos solo en las redes sociales sino valorar también la creación de contenido en redes sociales el aportar información en redes sociales y ahí es donde entramos con nuestro siguiente tertuliano Jorge micro Jorge perdón que me había silenciado sí me estaba dando un ataque de tos pues es que gracias Miguel por la introducción crear contenido en redes sociales lo estáis hablando constantemente también en este último en esta última parte yo soy de los que está por las redes sociales desde la época de los chat previo a las redes sociales en sí mismo ya entonces se le veía un potencial al chat para comunicar con tus clientes primero en las redes sociales los seguías comunicando con tus clientes pero siempre he tenido claro que el producto exacto salvo que sea algo muy paquetizado muy claro muy fácil de en pocos click contratar es muy difícil conseguir la venta salvo aquellos muy especializados como puede ser el caso a estudiar de Carlos no solamente por su especialización sino por otras muchas cosas que él tiene hay que estudiarle a fondo como todos sabemos en cuanto a crear en cuanto a crear contenido pues sí crear contenido lo que te considero yo que ya lo habéis estado diciendo lo que te hace es generarte como referencia o como persona o reputación pero yo estoy convencido que no vende también ha ido cambiando y también lo habéis expresado antes también ha ido cambiando el criterio del usuario de redes sociales antes buscaba quizás producto luego buscaba quizás poder contratar pero no no tenía seguridad el modelo que ha comentado Benito en fin quiero decir que cada uno de nosotros hemos ido poniendo nuestras experiencias en marcha y tenemos nuestras propias conclusiones pero de una manera genérica creo que todos podemos participar en que tenemos que establecer criterios y estrategias y decir bueno pues para este tipo de productos que lo va a demandar este tipo de público es válido o no es válido redes sociales es más válido crear contenido o crear un embudo de ventas es más válido en fin todos estos modelos que que hay en la red en cuanto a experiencias los contenidos pues efectivamente yo en mi caso concreto a mí los contenidos que he ido creando que me gusta crear es más de información general de cultura aseguradora de que el público vaya aumentando su cultura aseguradora dándole valor al propio sector que es lo que también he dicho antes que creo que carece el seguro está perdiendo bueno nunca hemos sabido transmitir el valor que tiene entonces considero que cualquiera de mis posibles clientes o candidatos a serlo que generen o aumenten su cultura aseguradora gracias a mis pequeñas aportaciones van a considerarme como elemento experto o a considerar a la hora de contratar sus futuros seguros bueno esa es un poco la cuestión respecto a la creación de contenidos esta creación de contenidos alineada con esto que he dicho pues muchas veces roba tiempo a tu día a día profesional como el de todos nosotros nuestro día a día profesional es discutir con una compañía el siniestro la póliza que ha subido la otra que la anulan en el cliente que se da de baja que se va a línea perdón a otro a otra entidad o en fin este día a día roba tiempo al poder crear esos contenidos de valor y de y de valor vamos a decir institucional o general no de valor personal eso se le presupone después y luego está el caso ya concreto del que nos reúne aquí a todos que es el caso de Twitter donde todos hemos sido identificados como influyentes a mí me sorprende personalmente me sorprende y me sorprende más estar y estamos todos durante cuatro años seguidos esto da la razón también a Carlos lo que decía antes un personaje como yo este cuatro años en ese índice de referencia en una red como es Twitter pues dices ostras que mal comunica el sector porque si yo lo hago fatal pues los demás lo hacen un poco peor es así y luego realmente esta red Twitter pues en cuanto a creación de contenidos pues yo he intentado con diferentes acciones crear esos contenidos pero me doy cuenta que lo que más tracción tiene no es ni el interés de los del cliente general ni el interés de saber si lo que digo aporta o no aporta valor sino siempre lo que más tracción ha tenido siempre es la crítica es decir aquellos que comunicamos muy mal o el sector comunica muy mal pero cuando hay algo que tracciona y que tiene flujo de conversación suele ser por motivos de crítica con lo cual también me sorprende y en esta línea pues es un poco lo que tenía que decir en cuanto a creación de contenidos no sé si alguno queréis participar más Román ampliar el prisma porque todo lo que estabais contando que comparto vamos a decir al 90% por no ser todos unívocos en pensamiento y unidireccionales lo que decíais yo que evidentemente en el tema de la venta es que sí es cierto que habrá gente que venderá producto pero yo creo que el mediador agente o corredor da igual aquí lo que realmente lo que tiene que vender lo habéis dicho es un intangible ha de vender su conocimiento su experiencia y de hecho le ha de servir para transmitir esa confianza que es uno de los elementos imprescindibles para conseguir que alguien desde Cuenca como decía José Luis le compre un seguro o alguien desde Galicia le compre como dice Carlos muchas veces a un corredor de provincias de Mallorca o en Mostoles con Ángel etcétera pero claro más allá de la venta y yo es una cosa que la tengo grabada porque es una de las cosas que leí cuando entré en el sector y que me encantó yo creo que la comunicación ya sea en redes ya sea a través de contenido no solo es para el cliente nuevo es para el cliente actual no sé vosotros seguramente no porque vosotros trabajáis mucho y muy bien con vuestros clientes pero cuando hablas con la mediación en general y en algún foro que he participado hablando de comunicación y les preguntas oye ¿alguna vez algún cliente tuyo te ha dicho ah pero también hacer seguro de salud no lo sabía ese día te vas a estirar de los pelos arrancarte la barba tirarte al suelo esconderte pues dices ¿cómo puede ser que algo tan sencillo como un seguro de salud y que hago desde hace 25 años ese señor ese señor ese señor no sepa que yo también lo vendo lo tengo lo dispongo lo ofrezco etcétera etcétera yo decía que eso no pasa aquí pero en general esto pasa yo creo que la comunicación en cualquiera de los canales no solo ha de servir evidentemente para ese cliente nuevo que bienvenido sea sino también para ese cliente que hace años que lleva allá y que hay veces que conectamos poco con él y recuerdo ese estudio que decía al principio que hablaba de la percepción del cliente sobre el sector asegurador en general como como institución como decía Jorge ¿no? y ¿qué es lo que a lo que le otorgaba más valor más importancia? evidentemente lo que alguien puede llegar a pensar fácilmente es bueno pues la buena tramitación de un siniestro ¿no? porque es que siempre se dice ahí es donde se demuestra la importancia del seguro pues eso no eso es como como el valor en la antigua mili se le supone del siniestro oiga llevo años pagando la prima precisamente para que en caso de que pase algo usted responda no le voy a aplaudir por eso porque para eso estaba es decir sí que es cierto que es un elemento que mal tratado mal gestionado genera mucha desconfianza mucha insatisfacción pero como elemento positivo poco habrán casos excepcionales evidentemente que generará pero lo normal es que el siniestro pues sea resuelto de forma correcta y que por tanto usted está ahí para eso y lo que me llamó mucha atención en aquel momento es que el estudio decía que una de las cosas que más valoraban era el contacto las veces que ese cliente tenía interacción con su interlocutor llámese compañía llámese corredor y cuantos más contactos tenía pues de alguna manera se sentía en mejores manos mayor cubierto porque lo que tiene una persona es lo que decía antes estoy pagando una prima para que en caso de que ocurra algo ese riesgo hablaba Carlos al principio usted responda y responda correctamente aunque no quiero probarlo simplemente hay que tener esa confianza y a mí me recordaba y sigo pensando no sé si todos somos padres pero yo creo que no todos no pero es igual lo tendréis fácilmente los que lo habéis ido y los que lo habéis visto en un parque un niño pequeño que va corriendo esquivando columpios colgándose de un palo tirándose un tobogán cuesta abajo haciendo las mil barras basadas pero que cada dos o tres minutos se gira te mira ve que estás allá y sigue haciendo el animal y luego sigue haciendo el loco va, te toca te coge la pierna te estira y bueno ya sé que está ahí papá o mamá aquí no tenemos representantes femeninos que no han podido venir pero están aquí y luego puede seguir haciendo el animal y creo que es un poquito esa percepción y abrir más el foco no solo hablar de cliente nuevo sino del cliente que tenemos en cartera el cliente actual que tenemos y que de alguna manera hemos sido capaces de seguir transmitiendo esos puntos de contacto y la comunicación ya sea en redes ya sea a través de blog ya sea a través de colaborar con medios de comunicación generando etcétera etcétera creo que también es muy positiva para transmitir precisamente esa confianza y seguridad en el prestatario de ese servicio y lo dejo ahí y abro ese melón si queréis y si no ya paramos al siguiente tema Yo solo quería apuntar de que lo que sí que me he dado cuenta en Twitter como muy bien dice Jorge es que Twitter es lo que tiene más más incidencia o más resultado es la crítica porque es muy fácil darle me gusta muy cómodo y muchas veces te das cuenta de que la gente en este país el problema que tenemos es que no leemos tienes un hilo enorme en el cual alguien está defendiendo como hace mucho nos pasó en un hilo en que Jorge colgó en redes sobre precisamente el tema que tú apuntabas Román de un siniestro y es que te sale de comillas pondré comillas signos de admiración y desde el punto de vista desde el cariño te sale un troll y te trolea y dices pero a ver has leído lo que he puesto si es que lo más fácil es salir como como si fuera un vendaval a ver si arraso eso y diciendo no es que la culpa es tuya porque es que resulta que no contrataste bien el seguro cuando el cliente tiene un problema pero por Dios bendito pero vamos a ver que esto no son los seguros de esta compañía que lo cubre todo 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 que aquí hay cosas que a veces no están cubiertas y que la necesidad del cliente tampoco la necesita pero resulta que en un momento dado las cosas cambian porque en esta vida no hay nada que sea fijo las cosas cambian y con ese cambio significa que el cliente se encuentra con una situación que ahí se demuestra la valía de un corredor y eso es lo que realmente el corredor debe de hacer diciendo señores yo soy bueno en esto yo lo he hecho bien no he actuado diciendo yo ya de esto ya no sé porque claro yo en el momento que el cliente se lo conté era lo mejor es decir en este país creo de verdad que en este país se lee poco y también este tipo de acciones puede ser en mi caso concreto yo hay veces que tengo no voy a decir miedo pero sí respeto a publicar según qué experiencias precisamente en ese sentido si esto es lo que ocurre en el sector y queremos culturizar a la población y a los clientes en el sector seguros para que sea un mercado maduro como apuntabais antes al mercado anglosajón habrá que contarles las experiencias que ocurren no solamente las condiciones sino las experiencias y eso hay que contarlo sin duda entonces no es necesario identificar a nadie pero sí que hay que contar las experiencias y de ahí es de donde irá madurando el sector pero efectivamente siempre hay quien aparece y se siente o aludido o señalado o prefiere señalar a los demás algunos de nosotros tenemos una cierta tendencia a levantar las alfombras y a pasar la escoba y no son pocos los compañeros y compañeras de este sector pues que me escriben y me dicen las vergüenzas hay que lavarlas en casa estás haciendo daño al sector no deberías decir esto porque los clientes ya basta la imagen negativa que tienen del seguro como para que tú vayas y les cuentes desastres y yo les digo es que ¿de qué otra forma se puede hacer limpieza si no es pasando la escoba mirando los rincones ventilando para que entra y refresco es decir es que o de qué forma haces la sanidad para una persona enferma si no si no la operas y a veces si no amputas ¿no? es desgraciado y es desafortunado a mí me gustaría pues colgar todo el día ramitos de flores muy olorosas en Twitter pero no es posible y de hecho diré que el tema de crear contenidos porque al final la pregunta iba por ahí también estoy muy harto de ver los famosos copywriters ¿no? que generan pues contenidos en serie y te vas encontrando en diferentes blogs y en diferentes cuentas de Twitter pues el famoso tema ese de las abducciones por extraterrestres de los premios de los premios Estela y te vas encontrando pues las socorridísimas frases y las socorridísimas estadísticas pues que que todo el mundo publica exactamente lo mismo y además al mismo tiempo ¿no? y en este sentido yo creo que tú lo que querías era ver qué dificultad hay en ser creativo yo diría que no mucha porque realmente si hay algo creativo es el desastre y es la estupidez humana y y el seguro tiene mucho de estupidez humana puesta en escena y de desastre es decir al final muchas de las cosas que ocurren ocurren por omisiones por errores de seres humanos y lo que podemos ayudar es como decía Voltaire que había gente tan inteligente que aprendía de los errores de los demás es enseñarles pues dónde ha metido la pata otro para que ellos no la metan entonces cuando cuando por ejemplo pues yo hablo de el año el año 2019 pues ayudé a retroceder algo así como 850.000 euros de primas cobradas indebidamente por la banca en primas únicas y yo les cuento a la gente lo que les ha pasado a esas familias de cómo una pareja de ancianitos de 67 y 63 años para un préstamo de 60.000 euros vieron que les facturaban 35.000 de seguro de vida metido en la hipoteca entonces yo les cuento eso ¿por qué? porque me interesa que la gente cuando va a su banco no esté pensando este es mi amigo esté pensando ojo que no me la meta doblada también a mí ¿verdad? y creo que ese trabajo hay que hacerlo hay que contar cosas buenas hay que contar cosas malas y creo que tiene tanto una cosa como la otra tiene una una función social en en su momento me me puse a publicar en Rankia y lo hice con un apodo con un nick que es Avante no usaba mi nombre porque pensé que si escribía con mi nombre la gente no se fiaría porque pensaría que lo que quería era atraer negocio ¿no? entonces pues lo que hice fue utilizar eso y así la gente no sabría quién estaba escribiendo pero volcaría con contenidos ¿no? con el tiempo pues la gente me encontraba igual pues llamaban a Rankia pidiendo a ver dónde está este y al final pues sigo como Avante pero sí que que los de Rankia me dijeron pon al menos pues tu contacto para tu empresa para tu tu ¿cómo se llama? tu URL para que sepan dónde estás el año pasado en julio alcancé 1,4 millones de páginas leídas me llevé una sorpresa porque dije hostia pues esto que escribo pues al final habrá tenido utilidad para la gente ¿no? ellos consideran página leída cuando al menos han leído por tiempo al menos el 50% de la página ¿no? entonces esto no lo digo para fardar lo digo simplemente porque creo que tiene una utilidad pública y creo creo antes Jorge decía que pintamos nosotros corredorzuelos de provincias la mayoría o agentes o técnicos de 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 una agencia de suscripción o tecnólogos relacionados con el mundo del seguro ¿qué pintamos nosotros como influenciadores? pues realmente es sorprendente y es sorprendente que que si echamos atrás la vista a 2011 creo Ángel 2011 la semana del seguro estábamos en un panel de bloggers del seguro y estábamos casi los mismos entonces digo ¿qué está pasando aquí que no se incorpora gente que no comunicamos no comunicamos bien comunicamos solamente venta de productos en lugar de aportar valor en lugar de ¿qué estamos haciendo mal como sector? qué raro que estemos nosotros aquí y todo viejecito ya Carlos déjame decirle una cosa solo porque me ha pasado alguna vez sabéis además Miguel no sé si comunicación y algunos de los clientes que tenemos pues son corredoría de seguros y compañías seguros y tenemos un medio de comunicación donde tenemos el honor de que hayan escrito casi todo lo que están aquí me faltas tú lo voy a dejar aquí para que luego lo hablaremos esto ¿vale? ¿te falta quien falta? Benito no querido Benito Benito y Miguel ahora decía antes Carlos evidentemente comparto de nuevo el 90% lo que dices y además yo he sido fiel lector y seguidor de Avante cuando incluso tenía que resolver dudas para ojo dar una clase a futuros miradores lo voy a dejar ahí ¿vale? pero antes hablabas de los copies y de que te estás harto de ver esos contenidos repetidos de las dos cosas desde la óptica de la agencia de comunicación yo cuando muchas veces cuando hablo con el equipo que hay en el despacho les digo pensar que el cliente no es un experto de seguros y no hace falta que siempre estemos dando grandes artículos absolutamente sesudos impecables en cuanto a la normativa sin una tacha porque desgraciadamente la mayoría se van a leer o se lo leerán hasta la mitad o hace ser muy bueno como hay algunos que son capaces de atraer la lectura al lector y atraparlo en esa jerga legal sin que abandone el intento y además tú trabajas para diferentes corredurías que y a veces se lo digo al equipo es que esta noticia ya la hemos replicado es un tema que ya le hemos dicho que sí se lo has dicho para este corredor pero este corredor tiene unos clientes pero es que el corredor de al lado tiene otros clientes a los cuales también se lo ha comunicado y el día que hay una lluvia torrencial y hay un problema hay que contarlo por triplicado por duplicado por quintuplicado n veces porque si no lo que te acaba pasando y José Luis tenemos conocidos comunes que me acaba llamando el cliente a mí oye ¿cómo es posible que soy el único corredor que conozco que no ha enviado una noticia a sus redes y a sus clientes de que el consorcio no sé qué y son cosas que son pero eso es otra es otra cuestión Román porque tú lo que estás diciendo es comunicar algo que es de actualidad y que además es un servicio público hay veces que es un viaje Carlos cada año que explicar los consejos para seguirte viaje y ya lo sé pero no, pero lo de los ovnis que a medidas sí, evidentemente lo explico por Halloween ya está pero también hay que captar no digo llegar al extremo de no te vas a creer lo que cubre ese seguro ¿vale? porque eso es un clickbait absoluto y acabarás generando rechazo no lo sé además yo te doy la razón Román que los contenidos técnicos aquí hay bueno, todos tenéis capacidades suficientes para hacerlos además requieren un esfuerzo especial que luego no va a tener ninguna repercusión en esa culturización general porque efectivamente hasta los que nos gusta nuestra profesión a veces nos cuesta leer y profundizar en la parte técnica de hecho insisto por eso estamos aquí nosotros y no cualquier otro el público no lo va a demandar últimamente el público lo ha dicho antes también hace un rato Benito quiere tenerte en el WhatsApp para en el momento puntual hacerte la pregunta puntual y dime qué narices de seguro cojo no me mandes tres ¿cuál es el que tú te harías para ti? es decir las redes sociales y todo esto sí que generan esa 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 referencia esa ese valor a cada uno de nosotros pero a la larga yo comparto lo que ha dicho antes Benito el público está volviendo un poco atrás utilizando la herramienta de las redes sociales y de la digitalización si queremos llamarle así para volver a demandar persona a persona el contacto y el tú me aconsejas y tú dime es un poco la opinión me vais a permitir un comentario por viejo que no por no por diablo en cuanto a que el sector además soy el mayor de vosotros o sea que un poquito de respeto el sector comunica mal mira yo yo os voy a poner yo creo que el sector no ha sido capaz aún de comunicar no es que comunique mal es que no comunica eh hace unos años eh cuando un banco ganaba 500 mil millones de pesetas no diría de las antiguas pesetas porque las pesetas eh siguen siguiendo como siguen existiendo como moneda eh todo el mundo decía qué bueno es este como se llamara el el presidente del banco que está haciendo ganar muchísimo dinero cuando una compañía de seguros decía hemos ganado no hacía tantos millones sino que salían centenares de millones y decían lo que habrán robado estos y seguimos igual es decir en el momento en que la banca sus niveles de popularidad son los más bajos de la historia eh de la banca porque realmente si algo bueno han comunizado lo han hecho fatal lo han hecho fatal nosotros no somos capaces de arrancar aún y de y tener un nivel de que la gente vea la parte positiva del seguro es decir a mí cuando alguien me dice para qué sirve un seguro pues mira un seguro está mutualizando pérdidas es decir permanentemente está mutualizando pérdidas lo que se recauda en cuestión de primas va a compensar las pérdidas de clientes y esto es la la parte bonita del seguro es el quizá soy un poco Robin Hood pero al final es eso es decir las aseguradoras están devolviendo en cuestión de prestaciones la mayoría y los ramos deficitarios mucho más pero en el mejor de los casos están devolviendo en el mejor de los casos para la aseguradora en torno entre un 65 y un 70% de lo que recauda lo están devolviendo a la sociedad independientemente de la generación de empleo etcétera etcétera que están generando oye yo creo que es admirable esto no lo hace un banco bueno lo ha hecho en su vida es decir jamás han devuelto esos porcentajes a la sociedad y el sector asegurador lo está haciendo permanentemente permanentemente y hay muchos casos muy por encima del 100% se está pagando muchísimo más dinero de lo que se recauda y seguimos trabajando intentando hacer eso que sea rentable y hacerle negocio pero pese a eso hay un gran porcentaje de lo que se está recaudando que se devuelve la sociedad y no somos capaces de que el cliente final se dé cuenta de esto el cliente está tratando de chorizos y José Luis ¿por qué crees que viene ese descrédito tanto de la aseguradora como del seguro que parece que así porque sí y no se puede cambiar ¿por qué? yo te diré si una cosa es cierta es que lo hicimos muy mal efectivamente yo cuando veo un anuncio que dice lo de la letra pequeña que siguen utilizando algunas aseguradoras a mí se me ponen los pelos del cohote de punta precisamente eso que antiguamente sí es cierto que existía y que veías tamaños diferentes en las letras y veías en exclusiones tenías que cogerte una lupa y empezar a leer diciendo a ver qué es lo que no tengo cubierto afortunadamente la regulación ha venido a quitarlo entonces cualquier tipo de exclusión tiene que estar resaltada tiene que ser conocedora por parte del cliente en negrita y tiene que estar claramente en la lectura del cliente tiene que saber lo que no está cubierto a mí me parece que esto ha sido tremendamente importante y seguimos con esa cultura pues una cultura heredada de años y años que ha quedado metida en la cultura popular de que los aseguradores nos dedicamos prácticamente a robar es decir claro tú cobras ya de hecho hasta el cliente cuando a un corredor dice oye es que yo te he pagado 200.000 pesetas o 1.200 euros no perdón eso lo has pagado a la compañía aseguradora a mí no no has pagado un dinero a una aseguradora para cubrir los riesgos que te va a durar tanto yo tengo sobre eso un porcentaje en el cual me gano la vida o no pero ese es mi porcentaje para darte ese asesoramiento y bueno ya no vamos a entrar en esto porque no entraríamos en el tema de que si honorarios honorarios y ya echamos aquí tres o cuatro días hablando del tema con lo cual estamos metidos en redes sociales yo creo que el problema es que no se nos vamos a comunicar me gusta José Luis que has dicho que es el tema de la nula nula comprensión del papel del asegurador al final se trata de eso la gente no comprende para qué sirve un seguro incluso por ejemplo creo que lo confunde con el servicio de que vea un cristalero y te ponga un cristal que se te ha roto y eso lo hace la compañía de seguros más tirada porque además un cristal vale poco dinero pero no piensa en el contravalor que tiene yo he tenido gente con incendios y entonces gente que se ha quedado con un pijama y unas zapatillas que le deja un vecino en la puta calle con sus hijos con su pareja y perdiéndolo todo ¿verdad? y la primera cuestión que te piden es ¿y mañana qué hago? bueno pues mañana lo primero que haces es que vas a tener un hotel y vas a buscar una casa equivalente parecida a la tuya con muebles y la compañía de seguros te va a pagar el alquiler mientras tu casa se repara ¿tú sabes lo que es? la diferencia que hay ojo esto no lo cubren todas las compañías y hay alguna que suena mucho por televisión y por radio y esta no lo cubre pero la mayoría de compañías sanas si cubren ese hotel cubren la lavandería cubren el restaurante durante unos días y luego te cubren una casa de alquiler durante un año imagínate cómo puede vivir esa familia sin eso y teniendo una hipoteca y no pagando por ejemplo el seguro el dinero a esa familia sino pagándoselo al banco es decir hay toda una serie de cosas que yo creo que la gente no se ha puesto en la piel del que sufre esas situaciones yo he tenido una amiga fallecida en carretera los dos niños que tuvieron que ser repatriados el marido también y y y cuando ves eso cómo funciona pues te das cuenta del valor del seguro yo he sido repatriado del extranjero con una con tibia pero en ella 11 ligamentos del pie rotos patinando sobre hielo no estupidez para uno que vive en mallorca pero yo sé lo que lo que se siente lo que se sufre cuando estás fuera de tu país y estás en una situación en la que se te ha destrozado la pierna y y yo sé el valor del seguro en esa situación y creo que nos falta en los en los anuncios de seguros decidme uno solo de los que oímos por la mañana en la radio que no hable el único el único tema es el precio nada más no nos hablan del sentido para las personas de ese contrato no nos hablan de de aquello para qué sirve ni qué valor aporta ni qué seguridades no sirve para nada ese anuncio para la cultura del seguro ni para que la gente entienda una mierda salvo que se puede ahorrar 10 euros en un sitio donde a lo mejor le van a aplicar un criterio de valoración a valor de penal en lugar de mercado lo cual significa que se acaba de ahorrar 10 euros y acaba de perder el 40% de la indemnización si es que tiene un siniestro total entonces esa es una decisión lo que hablaba antes de las decisiones no meditadas y sin información de calidad y sinceramente creo que estamos haciéndolo muy mal en el seguro comunicando y las compañías de seguros que más invierten en esa publicidad son las que peor lo hacen arrastrando al cliente a una comoditización de la de la de la comprensión del seguro yo me gustaría estamos tratando un tema de absoluta actualidad modernidad tecnología y tú fíjate que antes lo decía en broma pero en la realidad todos los que estamos aquí creo que superamos los 40 es que en algo que Román tú tienes el micrófono parado no te he escuchado que digo que en algo que se supone que está dominando por la gente joven y en este sector está entrando gente joven no está teniendo un papel predominante luego con respecto a lo que decía José Luis de la imagen del sector que yo estoy absolutamente de acuerdo con él y además me ha gustado mucho el ejemplo que ha puesto es que las compañías lo hacen muy mal es que al final mira ahora estoy yo ayudando el departamento de siniestro porque tengo dos fueras Dios mío este trabajo no está parado esto es esto es terrible entre es que hay una deficiencia mental en la organización es que te encuentras gente que es empleado de de sus empleados de una contrata de una que esto que tiene un cliente con seis pólizas que no ha llamado en los últimos cinco años y llama al hombre para algo lo más normal del mundo y encima empiezan a ponerle problemas y eso es algo bastante habitual me gustaría para acabar con el tema decir que como decía José Luis es un problema cultural y estamos comunicando por encima del conocimiento que tiene la sociedad del sector lo decía también José Luis la mutualización del riesgo ese concepto básico que se debería explicar en las escuelas y que en la educación normal de nuestros chiquillos pues no se habla de seguros pues yo imagino que en alguna carrera como mucho en algún grado como mucho y ese es el problema y después estamos pretendiendo explicarles que es más barato esto pero si es que no entienden la base y ese es el verdadero problema que la sociedad no sabe cómo funciona el seguro te están diciendo que tienes que sacarle rentabilidad a los cuatro duros que pago porque si no esto te lo llevas tú es un problema de cultura de educación y de base que desde abajo no se habla del seguro jamás entonces nosotros creamos contenido y vuelvo a lo que nos atañe y cuanto más básico mejor yo lo tengo clarísimo cuanto más básico mejor porque la sociedad no sabe nada de seguros estoy generalizando lógicamente hay gente muy preocupada pero en general el problema es ese es sencillamente de conocimiento hace unos días tomé una web de una de una empresa de rentacar y le informaban al consumidor que supongo que era yo pues de que le iban a cobrar x euros al día por el suprimir la franquicia del seguro del vehículo multipliqué el importe que me proponían por 365 y resultaba que salían 18.650 euros algo así al año si cada día alquilaban el coche para un coche que vale 12.000 de precio de salida solo se puede cobrar eso de CDV que es como le llaman si el cliente no tiene ni puñetera idea de que es lo que está haciendo vale evidentemente detrás de eso no hay ningún seguro por tanto nosotros sabemos que se podría denunciar perfectamente porque es una práctica irregular porque la de seguros es una actividad sujeta a autorización administrativa y a regulación y a supervisión y entonces pues esa empresa de rentacar está haciendo algo completamente prohibido porque una de dos o está ejerciendo como aseguradora sin serlo o está haciendo lo otro prohibido que es aplicar recargos a la prima de seguro ¿verdad que sí? entonces en cualquier caso está pasando líneas rojas y el consumidor no se da cuenta de que su desconocimiento de los seguros no hace sino perjudicarle ¿bien? y ese y ese es otro de los temas calentitos de esa incultura y como decía como decían ya los los romanos ¿no? ¿a quién beneficia? ¿bien? entonces yo tengo yo tengo muy claro que una de las patas beneficiadas de este de este mal rollo que es la desinformación es la propia industria de seguro o esta mañana con José Luis hablábamos de de un tema que es hace unos años había inspectores ¿os acordáis de los inspectores de seguros que inspeccionaban los riesgos? iban por ejemplo a una fábrica a verla o a una tienda a verla a ver si las medidas de protección eran las declaradas y se hacían muestreos o se hacían visitas una a una antes de asegurar hoy en día se ha pasado a suscribir es decir se ha pasado a analizar qué es lo que estoy asegurando en el momento del siniestro ¿eso qué quiere decir? que se está trincando la pasta y ya veremos si te pago a ver perdóname dos cosas Carlos muy rápidamente primero no estoy muy de acuerdo que el rentacar esté digamos activando una póliza de seguro la mayoría de rentacar se actúan como autoseguradores por eso te digo que están vulnerando la ley no pero perdona hay un contrato privado es que nos vamos a ir de tema porque las redes sociales era el tema objetivo entonces podemos estar aquí 20 días hablando de cosas que van a ir surgiendo porque evidentemente surgen sobre la marcha pero yo cuando yo suscribo un contrato con un rentacar estoy haciendo un contrato privado él es propietario de un bien me lo cede para mi uso y me dice que si yo hago daño me hago daño o le causo un daño deberé de pagar una cantidad y me dice que si yo quiero suprimir esa cantidad pago un importe adicional pero no es la mayoría de los rentacales no tienen el seguro ellos contratados pero le llaman seguro y además esa es una operación sujeta a un comportamiento estadístico pero no cobran no están percibiendo los impuestos del seguro se lo están percibiendo y percibiendo IVA etcétera para ese concepto vale pero estamos yendo un poquito de tema yo creo que deberíamos un poco volver al tema que nos ocupaba porque es que evidentemente podemos empezar ya por el mundo del transporte o sea el transporte cuando te llevas tú una pieza y dicen ¿quiere usted hacer el seguro? ellos pagan 300 y si tú sumas diariamente lo que están cobrando por el seguro al final suba 18.000 es todo un negocio que tienen montado adicional al tema de transportes el cobrar prima de seguro entonces entraríamos aquí José Luis era simplemente a título de ejemplo para que se entienda que la incultura la incultura tiene un coste la paga el cliente sí, sí, sí estoy de acuerdo pero volvamos un poco a esto si no nos vamos a volverlo vamos a echar una semanita en vez de unas horas bueno no os preocupéis no os preocupéis yo el siguiente el siguiente punto y a mí me parece muy interesante todo lo que se ha dicho y podríamos hablar mucho más largo y tendido pero bueno incluso también comparándolo como yo lo veo con mi sector que es la abogacía que que también lo podríamos contraponer pero bueno eso lo dejaremos para otro stream los colegios los colegios de mediadores los colegios de mediadores Benito me ha dicho que se tiene que ir pronto entonces Ángel los colegios de mediadores como creadores de contenido tú eras el primero que iba a exponerlo pero vamos a dejarle a Benito por esto de que se tiene que ir vale entonces Benito los colegios de mediadores como creadores de contenido y que aportan información para pelear contra eso la desinformación tanto de los consumidores clientes como también muchas veces de los agentes y en ello también me incluyo muchas veces es también mía la desinformación en muchos temas ¿cómo se comportan los colegios de mediadores creando contenido? Benito Bueno pues yo puedo hablar por el que conozco aunque sigo algunos colegios puedo hablar por el que conozco nosotros al final tenemos dos líneas de comunicación una enfocada hacia el colegiado vale que es prácticamente la que más potencia tiene y otra que creo que es muy importante está muy por explotar que es hacia el ciudadano antes estábamos hablando de que la imagen del mediador es muy desconocida yo pienso porque lo hemos hablado muchas veces que somos un verdadero chollo para la sociedad que al final oye estás pagando el mismo importe con nosotros que sin nosotros y tienes un profesional a tu lado claro esto hay que comunicarlo y los colegios ahí tienen un papel muy importante desde el punto de vista de base de conocimientos desde el punto de vista de bueno justo lo que Carlos ha hecho durante tantos años en Branquian eso debería tener su sitio dentro de colegios consejos generales y demás porque creo que es en el organismo apropiado para resolver dudas para contestar bueno problemas y demás se está haciendo en parte vale hay seguimiento porque al final yo que soy el que me encargo del mantenimiento de la web del colegio y demás Google te va mandando información y oye va subiendo la consulta se consulta también mucha información que se va volcando que tú crees que no tiene relevancia y la gente lo va visitando pero sinceramente creo que tenemos mucho recorrido sobre todo para el plano final en el cual el colegio puede tener un lugar sobre resolver dudas sobre transmisión de conocimientos y bueno hay una oportunidad grande y Ángel tú que también estás ahí metido ¿qué tienes que decir? bueno a ver el colegio para mí un colegio tiene dos tres patas importantes que son por un lado la defensa de la profesión de los intereses de la profesión la parte de formación y la parte de servicios que puede dar a los mediadores entonces esas son las tres patas básicas en las que se debería comunicar desde el colegio de Madrid lo intentamos desde luego por un lado con información hacemos una parte tenemos una empresa de comunicación que hace nos lleva a la comunicación y hacemos esa parte de poner las noticias del sector en bandeja un poco no solo a nuestros colegiados sino a la sociedad en redes sociales y eso tiene la repercusión que tiene que es un poco lo que decía Carlos al final es la misma noticia que la escuchamos en 10 sitios distintos entonces siempre hay que procurar darle media vuelta y enfocarla que es lo que intentamos hacerle desde el punto de vista del mediador internamente sobre todo enviamos muchas notas técnicas y esa no es tanto en redes sociales no es tanto de cara al público pero sí que hay notas técnicas porque yo creo que hay donde los colegios ayudan muchísimo en cuestiones más de profundidad pero eso suele ser interno y comunicamos también que presta servicio pero a ver el problema que nos encontramos yo creo que Madrid y en general la mayoría no todos pero la mayoría de colegios es que están organizados como hace 15 años el personal que tenemos pues es el que necesitamos hace 15 años y hoy por hoy llevar una gestión en redes sociales es complicado o es caro y bueno pues como somos un colegio los colegios de mediadores no son de colegiación voluntaria no todos los profesionales estamos colegiados pues tenemos dificultades económicas para poder llegar a todo el mundo y hacer una una estar en redes sociales pues como como deberíamos estar en Madrid lo estamos intentando estamos mejorando continuamente pues los ratios lo dicen así pero estamos lejos de hacer las cosas bien y yo creo que que si miro un poco alrededor pues yo creo que más o menos el resto de colegios están similar el consejo general está haciendo un empeño fuerte ahora en comunicación también y mirando un poco más allá pues un ESPA con toda la información que tiene pues yo creo que podía hacer mucho más y porque los informes que maneja son súper interesantes están muy bien diseñados para que el consumidor los entienda y los consuma los entienda y les sirvan pero tampoco es que volvemos adelante comunicamos de una manera eficiente porque no somos comunicadores de lo que sabemos es de seguros y al final en los colegios muchas veces somos nosotros los colegiados los que tiramos un poco del carro y lideramos la comunicación o en el caso de Madrid tenemos la posibilidad de tener una empresa pero aún así bueno pues no es sencillo y bueno pues eso es un poco lo que se hace desde los colegios y volver a lo de antes que tanto yo como Elena la presidenta como el propio colegio aparecemos en el índice de cuentas influyentes y yo reconozco que no lo hacemos muy bien o sea que el problema pues eso es general yo creo que no comunicamos no somos comunicadores desde luego no es nuestro no es nuestro deber personalmente como mediadores pero tenemos mucho camino por mejorar que es la parte buena yo aquí también he participado en el ámbito colegial y lo he vivido y como lo he vivido pues también lo expongo y lo digo en la comunicación vamos a decir objetiva neutral y común y para esa culturalización general sigue existiendo esto lo he dicho yo o esto lo digo yo y aquí está mi marca creo que en ese sector debería haber una estrategia común de todo el sector no sé qué organismo sería el que debería aunar todos esos esfuerzos posiblemente el más adecuado que es el consejo y establecer unas estrategias comunes con todos los colegios con un ESPA pero sigue existiendo esa desconexión y en esta campaña la he lanzado yo y no me voy a sumar a la campaña del otro por muy buena que sea porque va a su logo en fin esa crítica a este punto concreto yo fui primero yo fui primero hasta Miguel hasta hay una organización que no citaré que pone copyright en sus en sus imágenes de redes con lo cual evidentemente no las puedes compartir porque sería una vulneración de la ley o de la propiedad intelectual de esa organización entonces es que ves cosas muy raras y luego lo que dice Ángel creo que también hay otra cosa que he podido palpar y en este sentido por ejemplo Román tiene una ventaja indiscutible respecto de otras opciones y es que encontrar alguien de comunicación que entienda el tema de seguros y el tema de mediación de seguros es tela entonces ¿qué pasa? que te encuentras con muchas de esas organizaciones o empresas pues que realmente tienen una una función más de de confusión al final y de a veces de error de error en los mensajes que envían que no de realmente de cimentación de algo de calidad y muchas veces lo que decía Ángel al final acabas haciéndolo tú ¿por qué? pues porque como se lo confies al otro te monta un desastre ¿o no? sí, sí, no es que es así es que cuando cuando cedes a o contratas un periodista o un especialista en redes al final el la curva de aprendizaje es terrible porque es un mundo muy complejo y además desde el punto de vista colegial explicarle qué es lo que el colegiado quiere escuchar porque somos muy susceptibles y cualquier cosa nos sirve es muy complicado entonces comunicar desde el punto de vista de un mediador de un colegiado es muy difícil como tú dices hay que estar encima de la empresa o de la persona que se va a dedicar a la comunicación encima de ella continuamente durante muchos meses ese es uno de los males que también existe en la abogacía cuando creamos contenido es decir dárselo a una tercera empresa para que te hable de concursal por ejemplo pues te pueden meter en un grave aprieto y eso lo tenemos en todos los ámbitos y hay que mi consejo ahí es que no cuesta tanto entender cómo funciona este mundo de crear contenido de las redes sociales y demás te lleva tiempo pero después muy agradecido y Benito yo sé que te tienes que ir y quiero darte la palabra para que haga la última intervención nos diga lo que quieras y te puedes ir tranquilo porque te estoy te estamos quitando mucho mucho tiempo simplemente bueno me ha encantado estar con vosotros sobre todo porque bueno se aprende mucho al final y yo no sé por qué es más difícil en los últimos tiempos hablar temas interesantes está uno constantemente conectado con mucha formación pero al final no te llega tanto como esto bueno yo pienso que a nivel de mediación tenemos un gravísimo problema de ¿cómo lo diría? de saber estar en su sitio Carlos antes lo decía a nivel de reputación y es completamente cierto el mediador tiene que tener claro que su papel como profesional tiene que estar por encima de vender una póliza y eso es una asignatura tremendamente complicada eso deteriora mucho la imagen y el cliente lo utiliza bien por lo cual hay que aprender a decir que no hay que aprender a poner bueno tu criterio profesional por delante de la venta y solo así pues a través de redes sociales a través de las nuevas tecnologías probablemente podamos salvarnos y lo digo así detajante porque el futuro a 15-20 años o quizás antes va a ser muy distinto a lo que conocemos ahora mismo ten en cuenta que la mayoría de correduría vivimos del sector del automóvil el sector del automóvil tiene un futuro realmente incierto para pero a muy corto plazo ya estamos viendo lo que están haciendo las grandes marcas en Europa con lo cual empezamos a a poner en valor la figura del asesor o vamos a tener problemas de aquí ya no mucho tiempo Benito yo también abogo nunca mejor dicho porque los colegios también apongan todo lo que esté en su mano que muchas veces no es fácil pero todo lo que esté en su mano por apoyar esa concienciación general que se debe tener con el seguro así que dicho queda Benito dicho queda muchas gracias hombre Miguel yo lo siento mucho adiós Benito y además no sé si lo lo iréis de fondo pero empiezan a reclamar mi hija que es la hora de las papillas y eso es innegociable nada más tiene un pulmón lo dejaremos aquí ahora que estamos solo los seis y lo siento mucho pero también os voy a tener que dejar porque más que nada que si no será dentro de nada será ya inviable y solo iréis los lamentos de Berta vale me despido siempre te dan gracias por organizar esta charla este encuentro además con amigos como somos todos que nos conocimos en redes hace muchos años y afortunadamente seguimos siendo amigos y seguramente gracias también a las redes porque a veces no nos podemos ver lo que nos gustaría Aragoza Madrid bueno José Luis aún más a menudo pero Carlos Mallorca y en cambio gracias a las redes y a esa misa que seguimos teniendo pero nos seguimos viendo y el hecho de que tú hayas hecho ese esfuerzo por estar aquí te lo agradezco y ojalá sirva para aportar un poquito más de conocimiento y de luz sobre lo que es un sector que ahora que lo empiezas a entender un poquito te acabas enamorando acabas estando totalmente enamorado de él y definiéndolo a muerte porque es una necesidad absoluta para la sociedad tanto a las familias como a las empresas porque si no esto lo decía el presidente del Colegio Barcelona Luis Ferrer que era una cosa que si no existiera habría que inventarlo porque es que realmente si no va parejo al desarrollo de la sociedad a la modernización y a la economía y nada decirte muchas gracias se han quedado temas me sabe más no puedes ir hablando con los compañeros yo si algún día tienes la osadía y el arrojo y las ganas de volver a organizar otra que encantado de seguir y estar aquí con vosotros y nada más una gracia a ti a todos los oyentes y hasta muy pronto amigos adiós Román gracias Román hasta luego vamos a ajustar la pantalla ya está ya está ajustada qué maravilla está cayendo como moscas Miguel sí bueno ya solamente falta crítica y perspectiva de futuro que yo creo que mucho se ha hablado ya pero bueno yo os dejo también para que en este tiempo que nos quede valoremos eso ¿no? las críticas al sector ya las hemos hablado muchas pero si queréis incidir en alguna que no se haya mencionado y bueno qué nos depara en la creación de contenido en el seguro en unos años en unos bueno en unas décadas ¿no? que cualquiera cualquiera me sirve ya no vamos a respetar José Luis José Luis que lleva tiempo sin hablar y veo que tiene ganas José Luis ¿alguna crítica o constructiva obviamente constructiva al sector y cómo ve todo esto en unos años? a ver crítica constructiva intento hacerla siempre la crítica constructiva no aporta nada esa se la dejo a los trolls yo hablaría hablaría más bien de futuro yo lo primero que le diría a una persona que quiera decir oye qué voy a hacer en mi vida me he despertado esta mañana queriendo ser un mediador de seguros y dedicarme a esto le diría como dice un buen amigo mío periodista es mejor que te dediques a ser pianista de un bar de alterne vas a conseguir mucho más tendrás mejor reputación porque dedicarse al sector del asegurador como muy bien decíamos antes todos no aporta buena reputación no entiendo muy bien por qué pero ha pasado siempre de acuerdo yo creo que nos falta madurez y cuando hablo de madurez hablo de madurez en general como sociedad cualquier mercado sobre todo los anglosajones hablamos de que las personas que se dedican al sector asegurador son gentes de fundada reputación es decir son personas que tienen una reputación muy elevada hay países en que se valora la capacidad financiera de las personas por el número de seguros que pagan de seguros de vida de seguros de ahorro que tienen contratados nosotros no tenemos esa perspectiva estamos a años luz de esto hay futuro sin duda hay futuro la mediación y el futuro de la mediación es indiscutible algún día ya nos llegará es un efecto tsunami si en otros países esto está funcionando es cuestión de tiempo que nos llegue aquí lo que no sé yo si lo voy a ser capaz de verlo porque ya uno lleva ya más de 40 años en el sector y sigo hablando de lo mismo de que futuro hay pero no acaba de llegar es decir esa 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 visión del asegurador como persona consultor como una persona de tenerlo en la mesita de noche diciendo oye mañana voy a montar un negocio que protección quiero conseguir para el negocio que voy a montar y la inversión que voy a hacer no existe no seguimos siendo el del seguro aquel que 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 decía oye es que es un mal necesario tengo que tener un seguro entonces hemos de recorrer ese tiempo y ese ese trayecto lo vamos a conseguir pues es que no lo sé es decir no es un tema ya nuestro es un tema de la sociedad la sociedad yo creo que tiene que ir madurando cada vez siendo más madura y igual en un momento dado lo conseguimos mientras tanto pues esperemos que algún día lo consiga verlo yo como como pides crítica yo creo que no lo vamos a conseguir con el modelo que tenemos es complicado y y por qué porque somos muchos y como somos muchos pues no todos somos muy buenos y yo creo que que eso perjudica claramente la imagen que la imagen no es buena pero porque es que no lo hacemos bien y hablo en general no estamos hablando los los que estamos aquí que nos conocemos y sabemos cómo actuamos pero en general los 80.000 mediadores de seguros que hay en España pues yo no le pondría un 6 a lo mejor no llegamos ni al aprobado y hay que ser críticos con la profesión y hay que hay una cosa la cuento muchas veces y a lo mejor me la habéis escuchado pero en el colegio formamos el el grupo A el tipo el tipo 1 ahora y esa después de estar nueve meses estudiando con nosotros se le da la oportunidad a uno de los alumnos a que a que cuente algo de la experiencia y en dos ocasiones en los últimos cinco años la persona que que es pues uno de los mejores alumnos o de los que más don de palabra tenía han dicho en dos ocasiones personas que llevaban que trabajando y haciendo seguros con una oficina con una imagen corporativa de una compañía ahora es cuando he aprendido otro incluso llegó a decir ahora he visto que estaba haciendo mal la mitad de las cosas y esta es la realidad que no estamos haciendo y bueno y lo sabéis cuando cogéis la póliza una póliza de la competencia es muy difícil ver una póliza que esté perfecta es así es terrible el problema lo tenemos nosotros como profesión que pues vamos a lo que vamos no buscamos la excelencia buscamos muchas veces la rentabilidad económica del negocio por decirlo y que muchas veces tenemos tenemos redes hay quien quien trabaja con equipos comerciales y es muy complicado estar encima de todo lo que se hace y el que tiene el conocimiento pues es uno dos tres diez personas y después hay una red gigantesca y podríamos hablar de las corredorías específicas de venta de productos de ahorro ¿verdad Carlos? que son ahí eso por poner un ejemplo y eso está en la calle y eso es una imagen terrible para para el sector por eso mientras el sector no se reduzca drásticamente es muy complicado que mejore lo suficiente como para que mejore la imagen que el consumidor tiene de nosotros yo no comparto la necesidad de reducción absolutamente comparto la necesidad de formación nos imaginamos y en este caso tú Miguel unos cazacasos legales imaginas unas hordas de pseudoabogados por unos simples honorarios o unas simples comisiones presentando demandas generalizadas los juzgados pues esto es o un médico unas hordas de médicos a realizar diagnósticos a los enfermos con unas condiciones generales eso es lo que nos encontramos en nuestro sector mientras eso no se profesionalice pues efectivamente será más más se oirá más y se difundirá más la crítica negativa y la imagen negativa del sector por eso digo que no es cuestión de cantidad que puede ser que tenga mucha importancia pero sí que es cuestión de calidad hay una cuestión que me gustaría comentar y es que hay un autor que se llama Kevin Datton Kevin Datton escribe un libro que hace años que se titula La sabiduría de los psicópatas y en él informa que en el sector financiero en el sector de la abogacía de los sectores Miguel en el del seguro y otros clero policía militares cirujanos pilotos de aviación en lugar del 1% de psicópatas funcionales que hay es decir gente que sería capaz de matar pero que no lo necesita hacerlo porque obtiene el placer teniendo poder sobre otros por otros medios pues resulta que en lugar de un 1% que es la media en la población mundial en estos sectores la población psicópata alcanza el 50% entonces ¿qué quiere decir? que nosotros tenemos un colectivo de 80.000 mediadores sin contar los colaboradores externos y todo lo que queramos que eso ya le guía la leche y entonces así a bote pronto pues tirando de estadística diremos que en torno al 50% es decir en torno a 40.000 de esos se comportan en el mercado como puros depredadores ¿bien? me duele pero lo veo a diario yo desde el 2010 desde 2006 he atendido algo más de 13.000 casos de prácticas abusivas y lo que he visto pone los pelos de punta tengo en torno al 70% de esas prácticas que vienen de bancas seguros el resto viene de gente que es entre comillas como nosotros no lo son pero pero son de los nuestros antes Ángel del Amo estaba hablando de corredurías que las llamamos piramidales que venden seguros de ahorro con sistemas de hasta 7 niveles de subcontratación para productos que teóricamente tienen intereses por debajo del 1% y con comisiones que llegan hasta el 60% repartidas es decir puro expolio organizado bajo el paraguas de un seguro de lo que parece un seguro pero que realmente es un sistema de evaporación de patrimonio para una familia y esto Ángel Jorge José Luis no lo sé porque no es su área de negocio pero nosotros somos muy conscientes de que convivimos con estas bestias con estos depredadores digo bestia en el sentido de lobos que devoran lo que encuentran a su paso o de hienas o no no sé cómo llamarles porque porque no no sé exactamente qué son pero pero eso no es no es un negocio no es una actividad mercantil no es una actividad profesional es otra cosa de por medio que hablamos también hace cruzando un poquito antes de doblar la esquina teníamos 500 horas de formación que yo la recibía en su día para ser corredor y reconozco que cuando las completé sabía mucho más que antes que llevaba 10 años de gente como dice Ángel pero me servían para una mierda comparado con lo que es hoy en día hoy en día hemos conseguido que esas 500 se le bajen a 300 lo que hace que probablemente las startups consigan en el tiempo de maduración del software consigan que alguien de su equipo pues tenga ese nivel 1 y puedan ejercer como corredores pero no sirve para el objetivo de proteger al cliente nos dicen no pero esto se compensa porque te han metido una formación continua y yo digo pero a ver quien en su sano juicio en una profesión no se actualiza sea médico sea abogado sea un corredor de seguros ¿verdad que no? entonces es algo que entra en la ética de la profesión yo no creo ni siquiera que nos lo tuvieran que pedir legalmente pero bueno está bien hacerlo legalmente pero eso no quiere decir que se pueda reducir la formación de entrada de esa manera y luego lo que tengo que decir es que muchas veces te das cuenta de que existe nuevamente un decorado hay aseguradoras que tienen una agencia de seguros en la que cuelgan a toda la gente nueva que entra Ángel lo sabes también y bueno Jorge y entonces lo que hacen es que simulan que ese agente está en formación y mientras tanto ya lo tienen vendiendo en la calle es decir haciendo experimentos en lugar de con gaseosa con clientes de carne y hueso ¿vale? y así aprende a hostias entonces ¿qué pasa? pues que cuando culmina pues algo parecido a 200 horas entonces le dicen ya te he formado y entonces les piden un papelito en un banco de Canarias me mandó un amigo que tengo ahí que trabaja en ese banco una nota diciendo mira, mira, mira lo que nos acaban de enviar y era para el curso B de formación que eran 200 horas entonces en la convocatoria del banco decía como sabrás para comercializar seguros necesitas el B te convocamos el día tal en nuestra territorial a las 9 de la mañana recepción y entrega de credenciales 11 y media coffee brick una vino español y entrega de diplomas y con una puta mañana con un coffee brick de por medio se habían cepillado 200 horas de formación ¿vale? y esto esto se permite porque la formación no está está regulada pero no está regulado como se imparte ¿vale? a mí en particular os diría que tampoco me parece correcto porque puede ser hasta un conflicto de interés que lo impartan los colegios aparte de generar una estructura que tiene que tiene muchas derivadas ¿no? pero lo que lo que lo que sí me parece es que debería existir una formación completamente externa incluso diría que universitaria para este tema porque al final lo que está haciendo la gente es que nos está poniendo su patrimonio en nuestras manos y eso me parece suficientemente grave porque si no se hace bien si no se hace bien no hay plan B para esa familia o para esa empresa el seguro es el único plan B es el es el bote salvavidas ¿y qué pasa si cuando resulta que se hunde el Titanic no hay bote para todos o mi bote no es un bote sino que es un frasco porque se interpretó mal ¿verdad? y conste que no es un problema español hace años Michel Barnier comisario europeo hizo una encuesta entre dos mil empresas europeas diferentes países diferentes tamaños de empresa y tal y la conclusión fue que el 70% de las pólizas contratadas no servían para cubrir los riesgos de esas empresas imaginaos por ejemplo que el 70% de la gente que se sube a un avión muriera el 70% de la gente que se opera de algo que se quedara en la piedra del hospital el 70% de la gente que coge un coche por la mañana no regresa a la casa pues esto es lo que está pasando en el seguro europeo y por eso decía antes que no es tolerable el contratar a un clic o contratar despreciar el asesoramiento despreciar lo que es la información precontractual dar por supuesto que todos los seguros son iguales no es tolerable para la industria permitir que eso suceda y no es admisible para el cliente si él supiera lo que hace no haría no haría una contratación con un clic no haría una contratación desasistida eso es un tiro en el pie como mínimo yo quería hacer un comentario en relación estoy absolutamente de acuerdo no creo no creo que el problema sea la cantidad sino el problema es la calidad es decir uno de los problemas que tenemos en el sector desde hace muchísimo tiempo es la formación es decir en este país en el sector asegurador no se forma el ejemplo que creo que puede ser más entendible para la población es se está enseñando cual examen de conducir en una autoscuela te están enseñando a superar el examen de conducir pero no te están enseñando a conducir entonces te están dando las herramientas para superar una prueba que es la autorización administrativa y que puedas salir a la calle y vender y que vayas aprendiendo a base de que el cliente vaya perdiendo dinero porque en este sector se está aprendiendo a base de perder dinero y de errores etcétera etcétera y eso causa eso causa pérdidas pérdidas al cliente final y me parece una auténtica barbaridad haciendo el simil de la autoescuela falta la formación práctica ¿no? exacto lo hacen sin práctica diciendo toma el examen y además en algunos casos te dan las respuestas marcadas en el test y ahora sale a circular y ya veremos si el coche frena la distancia quiero romper una lanza en defensa del director del centro de estudios de mi colegio porque no conozco otros pero eso hablo de Madrid y la formación que se da en el grupo tanto grupo A como el curso de peritos o el de responsabilidad civil y seguros el claustro de profesores es espectacular y de verdad que que se forma a conciencia y quien sale quien ha hecho el curso presencial con sus 500 horas ahora veremos cómo lo hacemos en 300 para dar la misma materia porque la materia es la misma solo que en menos horas quien sale con las 500 horas en el colegio sale sabiendo de seguros lógicamente no lo que nosotros sabemos porque esto es experiencia al final y es pues chocarte mil veces contra 10.000 piedras diferentes cuando acabas aprendiendo al final muchas cosas pero sí que con suficiencia para no cometer errores garrafales que pongas en peligro el patrimonio de una familia como decía Carlos que es lo que está ocurriendo continuamente te doy la razón porque yo he estado llevando en el colegio de aquí de Zaragoza el área de formación plenamente de acuerdo pero efectivamente faltan todas esas experiencias o toda esa volviendo al símil ese circular asistido por alguien circular por las calles asistido por alguien que te haga o que te corrija esos errores eso falta en la formación efectivamente se ha regulado el qué conocimientos debes de tener para tener el nivel uno dos o tres en función de tu de tu ámbito de actuación pero no pero no se ha regulado de ninguna manera el cómo o cómo adquirir esa experiencia pues asistido por alguien cualquiera con el mero título puede salir directamente a y si se hiciera eso porque yo trabajo como mentor sobre todo con agentes y lo que ves es precisamente eso que no se tiene ni asimilada la formación o sea le has superado pero otra cosa es asimilarla o sea que tienes que empezar muchas veces a decir bueno pero tú recuerdas lo que dice la ley de contrato de seguro o recuerda que no puedes tener dos claves de agente o recuerdas que cosas muy básicas que después pues eso has superado el curso porque la compañía te lo ha dado esas 200 horas fantásticas en una mañana o en cuatro tardes o 200 horas de verdad y has superado la prueba pero después en lo que es en la práctica si hiciéramos ese seguimiento veríamos que no se lleva a la práctica pues se nos olvida no lo asimilamos o aunque parezca muy sensato y muy normal el reciclaje profesional que deberíamos tener todos cualquier profesional pues habría que ver de los 80.000 cuántos van a algún curso de verdad hay dos cosas que me parece también importante si es la primera es que el mundo del seguro ya te lo decía es muy muy complejo muy 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 complejo y además cada uno de los ramos o de las especialidades pues tiene su aquel y es realmente complicado pues saber de todo uno de los problemas que suele tener el mediador especialmente cuando empiezas que suele disparar a todo lo que se menea y este también es un error igual como un abogado un abogado necesita especialización porque si si quieres llevar familia concursal y y yo que sé internacionalización mal rollo ¿no? entonces al final tienes que especializarte o al principio tienes que especializarte tendríamos tendríamos que ayudar a los nuevos a los nuevos que se incorporan pues a a entender que que no tiene que ser un idiota con iniciativas sino que tiene que ser alguien que sea capaz de aportar un valor especial en algo ¿no? y eso que implica implica saber decir que no implica saber decir mira para esto por ejemplo fulanito que es un competidor mío pero en esto no lo es porque él sabe hacerlo muy bien y él no compite en otra cosa que que yo hago ¿no? y en este sentido creo que nos falta nos falta un poco de inteligencia colectiva y nos falta inteligencia individual para aceptar ese ese hecho de que no podemos ser especialistas en todo ¿bien? y y de esto de esto también surge otra otra historia y es de que ¿cómo lo diría? lo voy a contar con una experiencia personal y por favor no quiero que se confunda con vanidad un día un director territorial de una compañía me puso la mano en el hombro y me dijo Carlos si no supieras tanto venderías más esto aquí Jorge ya te lo he contado bueno a mí en ese momento me entró la completa conciencia de que la indigencia intelectual de muchos que observaba en esa compañía realmente era rentable y vuelvo otra vez y vuelvo otra vez aquello de suscribir en el momento de siniestro es decir traían pólizas facturaban primas se iban de viaje con la compañía de turno ganaban premios y tal por el volumen de ventas pero todo eso era un cúmulo de mierda ¿vale? que al final acababa reventando ¿dónde? no en las arcas de la compañía porque el otro había firmado la póliza acababa reventando en el patrimonio del cliente o en su vida ¿verdad? y eso y eso es algo que también intento trasladar y es muy complicado contratar con los cuñaos con los hermanos que no sabían qué hacer y se han metido en seguros contratar con el tío del taller de coches pues un seguro de una empresa de responsabilidad civil y dices ¿pero qué cojones sabe este tío de esto? ¿y qué sabe de lo que te puede pasar? y además el día que te pase algo ¿cómo te va a poder ayudar? si no va a entender tu seguro de administradores y directivos él sabe de tuercas por favor Carlos por edad solo un dicho que en España en los años 70-80 hacían furor yo la verdad es que lo oí era jovencito cuando lo estuve yendo perdonáis un segundo ahora vuelvo en toda familia hay un militar un cura y un agente de seguros eso es lo que se decía en los años 80 o sea puedes imaginarte el nivel bueno yo recuerdo yo recuerdo pues que mis padres compraron un seguro de vida a un señor que era guardia civil y que por las tardes hacía seguros y además recuerdo que mi padre estaba asustado era era todavía una época muy muy reciente tras la muerte de Franco y aquel señor se presentó vestido de guardia civil con el tricornio y con el arma ¿sabes? y con una cara de muy pocos amigos y le hizo firmar ese contrato todavía recuerdo que mi padre estaba asustado y firmó porque porque tenía miedo no le pidió el análisis objetivo ¿no? no pero era era una cosa bueno se me quedó marcado porque hasta mi madre me hizo salir yo era adolescente y hoy sigue pasando lo mismo pero en las sucursales bancarias hoy sigue pasando lo mismo sin tricornio sin tricornio ni pistola no les hace falta sin charol en la cabeza a veces lo llevan en el calzado eso yo creo que también ha sido un poco lo que ha ayudado al descrédito de la profesión ¿no? que cualquiera sin mérito ninguno ni sin saber siquiera del tema pues te vendió un seguro ¿no? al igual o en comparación como alguien que sí sabía como estoy viendo que sois todos los que estáis aquí entonces que ya lo sabía pero ya ahora lo confirmo lo compruebo y lo corroboro entonces es un poco el descrédito de ahí viene también y contra eso hay que luchar también los colegios yo soy crítico con los colegios pero no con los de mediadores porque al fin y al cabo los mediadores es colegiación voluntaria yo soy todavía más crítico con los colegios de abogados que ahí si doy bastante caña pero los de mediadores pues bueno ahí tenéis una base importante si no va a ver ahí lo que intentamos es fomentar la formación y que sea lo mejor posible pero es cierto que el problema quien pone en circulación esos energúmenos sin tricornio pero sin conocimiento también son las compañías y son nuestros socios es complicado es complicado yo lo entiendo bueno familia yo Jorge no está pero bueno si queréis decir algo ya para ir concluyendo este es vuestro momento este te ha escuchado bueno lo dicho Jorge si queréis añadir algo a todo lo que se ha dicho de cualquier cosa para ir concluyendo este es vuestro momento aprovecho y nada más despedirme de la audiencia agradecerte muchísimo este ratito porque al final pues eso hemos tenido un ratito para vernos que algunos hablamos de vez en cuando o nos seguimos un poco en redes y demás pero que es un gusto volver a encontrarnos y que bueno cada vez que quieras yo estoy casi seguro que vamos a hacer lo posible por estar así que bueno abrazos para todos gracias a ti Ángel gracias a ti Ángel por parte Miguel agradecerte la propuesta casi te hemos utilizado entre todos por amistad por amistad que nos une a todos nos has hecho juntarnos y nos has servido para estar en un rato compartiendo experiencias y un rato muy agradable lo mismo cuenta conmigo para cada vez que consideres que te puedo transmitir algo gracias yo solo quería decir que muchísimas gracias gracias Miguel que ha sido un ratito muy agradable que llevamos una hora de retraso sobre el horario previsto pero que la única culpa de todo ello es Carlos Luz como siempre y porque no les deja la parte de criticar al sector porque entonces echamos la semana aquí que nada de verdad que ha sido un placer estar con vosotros como siempre y que estar a vuestra disposición para cualquier cosa que necesitéis gracias José Luis gracias también quiero agradecerte Miguel la iniciativa la verdad es que no sé si influimos en alguien o no pero estamos en un panel de influencers hay que dar las gracias también a Mutua de Propietarios por por ese ese privilegio además yo por ejemplo apenas soy productor de Mutua de Propietarios Ángel no lo sé Jorge tampoco lo sé y desde luego José Luis no lo es y aparte de los otros compañeros pues también que estábamos en ese en ese ranking pues creo que tampoco hay grandes no hay nadie que esté ahí por una situación de compromiso quiero decir han sido muy muy responsables muy limpios haciendo ese ranking y lo cual me preocupa más porque quiero decir que efectivamente si somos los más destacados y eso no tiene mucho sentido siendo los lo pequeñitos que somos pero bueno decir nada más que muchas gracias por esta experiencia ha sido ha sido un debate entre amigos contar nuestras experiencias y lo que pensamos creo que hemos sido todos muy honestos y espero que nuestra audiencia no no sea una fuente de suicidios colectivos porque la verdad es que nos hemos extendido pues muchísimas gracias y nada más muy buenas noches muchas gracias gracias a ti carlos gracias a todos y nos despedimos familia hasta la próxima gracias hasta luego chao gracias